Nogales, Arizona, Máxima 99.1 Only hits KUFH Máxima 99.1 no se hace responsable de las opiniones y comentarios emitidos en este noticiero como en el resto de la programación Cualquier opinión o comentario son responsabilidad de las personas que los hacen Máxima 99.1 Si esta mañana amaneciste de malas, cambia tu chip de volada En Máxima 99.1 aquí llega la risoterapia La UFH, Máxima 99.1, su noticiero al máximo Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿qué dice la UFH? Oye, ¿qué le pasó el día de hoy? ¡Qué bárbaro! Y esos ánimos que trae Le están haciendo cosquillas aquí, señor Oscar Omar ¡Qué chonito! No se aguanta Estás pesado, chonito Últimamente, últimamente Muy buenos días para todos ustedes, oye ¿Se acordó de lo de ayer? No No te puedo estar riendo la cara, chonito, porque me da risa Gracias Muy buenos días para todos ustedes, hoy es... Ok, pues Vuelves para allá, amigo ¡Oh, hombre! Para el chamaco Tan chistoso estoy, bueno Está bueno Sí, sí, agarre vuelto, güey Como damos inicio a su noticiero ¡Oh, qué bárbaro, hombre! Nos van a correr, señor Felicidades Por si nos traen ahí en cortito aquí Miren Ah, chonito ya Fíjate que hacía mucho tiempo que no me reía De igual forma Pero, yo pensé que causaba lástima Pero nunca llegué a pensar que causaba yo risa, ¿no? Mi aspecto No, para nada Mi rostro Para nada, chonito Es así como damos inicio a su noticiero al máximo Esto es cuando van transcurrido Sí, sí, sí Ya se acordó otra vez No voy a seguir con que ando con el mismo rollo de ayer Eso ya pasó Ay, chonito, qué vacilón Nomás le hiciste el día de... Oh, está bueno Está buena la yerbita Está buena, está buena Ay, caray, caray Y luego De lunes a viernes de 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde Acompañándolos en los controles El mero, mero, maro, mero Marco Antonio González Y en la conducción Su amigo de siempre es Caromar Que los invita a comunicarse con nosotros Llamando al teléfono 287-2861 O también haga la nuestra oficina Marcando el 287-6885 ¿Y qué le causa tanta irrealidad, señor Félix? A ver, comparta conmigo Dígate que... Comparta conmigo Estuve haciendo recuerdos... Sí Se acordó Lo mismo de ayer Otra cosa Ay, qué cocoso estuvo ese momento, ¿no? Y ahora qué pasó Se acordó de lo de ayer No te puedo estar viendo la cara, chiquito Porque me da risa Gracias Para qué voy a negar Me emborracho Me emborracho Porque sufro Porque siento aquí en mi pecho Muchas ganas De llorar Para qué voy a negar Tú haces falta aquí en mi vida Y a pesar de tu perfidia Yo te quiero Mucho más Para qué voy a negarlo Si eres dueña de mi amor Pero yo soy un rebelde Pero yo soy un rebelde Y prefiero mi dolor Yo te quiero Para qué voy a negarlo Tú haces falta aquí en mi vida Y a pesar de tu perfidia Y a pesar de tu perfidia Si eres dueña de mi amor Si eres dueña de mi amor Y a pesar de tu perfidia 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 Esta es la edición Esta es la edición Número ocho mil Jesus Ocho mil Cuatro mil Ochocientos veinticuatro Y precisamente Es aquí donde les proporcionamos La información que usted desea saber Del acontecer del mundo Del país De la frontera Y sobre todo El condado de Santa Cruz Y obviamente De aquí De Nogales Arizona De lunes a viernes De diez de la mañana Hasta la una de la tarde Acompañándolos En los contores Cris del Machu Picchu Galar Semiciniesta A Marco Antonio Choniux Con X González Ya en la conducción Su amigo De siempre Oscar Omar Quienes los invitamos A comunicarse con nosotros Llamando al teléfono de cabina Aria cinco Veinte Dos ocho Siete Veintiocho Ocienta y tres Ah Olvidaba que también Hay un número Pero este número Es mágico En caso de que usted Tenga un negocio Y desea que camine Pero que realmente Camine bien No La piense dos veces Solo marque Aria cinco Veinte Dos ocho Siete Seis Ocho Ocho Cinco Su negocio Asunto Arreglado De igual forma Es el dos ocho Siete Veintiséis Ocho Ocho Cinco Correcto De igual forma Les invitamos a ingresar A nuestra página En internet Que es Máxima Noventa y nueve Una FM Punto com Además si uno lo ha hecho Y es tiempo Que se une a nuestro Facebook E Instagram También en YouTube Y TikTok Encuentra datos De sumo interés Solo búscanos Como Máxima Noventa y nueve Punto uno Legítico De esa forma Para variar un poco También estamos en contacto Y es por eso Que repetimos hasta el cansancio Que es extremadamente Recomendable escuchar Su noticiero al máximo Porque aquí Simplemente las palabras No se las lleve el viento Aquí las palabras Dejan huella Y es por eso Que ya no hay motivo Ni razón Para que usted No esté bien informado Solo escuche Su noticiero al máximo En Máxima noventa y nueve Unipunto No le busque más Chavalones Vamos a agilizar el proceso Muy buenos días Para ustedes Que nos escuchan Esa gratitud enorme Que tenemos Para con ustedes Porque ustedes son Los mejores oyentes Del planeta Tierra Esta La comunidad El condado de Santa Cruz La mejor del mundo Y sus munditos Porque el mundo Tiene su mundo Y dos munditos Son como sus hijitos Así Sí Prácticamente Como la gallina Sus pollitos Así Los pollinchis Los que hacen pío pío Sí 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 Bueno O sea que Qué gusto saludarlos Gracias Y permítanos Acéptenos la gratitud Que tenemos Para con ustedes Por el simple Y solo hecho Que nos escuchan No eso No solamente eso Es un martirio Que nos estén escuchando No solamente eso Sino también que pedimos Que acepten nuestra gratitud Por el solo hecho De estarnos escuchando También Pues es lo mismo ¿Cómo que es lo mismo? Solo que en sentido Omnidireccional Efectivamente Vamos a ver Qué sucede Y Pues a darle Creo que ya tenemos Aquí gente ¿Cómo estás? Ya Buen día ¿Padre Velázquez? ¿Dónde está? Padre Velázquez Muy buen día Buenos días Padre ¿El noticiero no está en el aire? Sí Sí Estamos en el aire Sí 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 Señores y señoras Pues vamos a iniciar El noticiero Vamos a empezar Las noticias Del noticiero Para dar noticias De lo que está Aconteciendo En el mundo entero O sea Este es un noticiero Adelante Por favor Fíjense que sigue ahora No sé Bueno si deben de saber Ya que De lo que sucedió En Fort Hood Que la madre de Ana Basuldoa Logró Logra una visa humanitaria Para viajar al país De Estados Unidos Por la muerte De la soldada En Fort Hood Ana Basuldoa Fíjate que Allá Ella es originaria De Michoacán La mamá Se encuentra allá En En Michoacán Y allá Fue pues Fue homenajeada Y reconocida Porque ahí Tuvo su infancia Se vino a Estados Unidos Con la firme intención De servirle al país Mira nomás Lo que sucede En Fort Hood Que otra víctima más De las muchas Y esta es otra más De las muchas Que no sabemos Que hay Correcto O sea Que ahí No sé Que tienen Esas personas En la mente Que llega una mujer Y Hay acoso Sexual Maltrato Si no Acceden a las Peticiones Inadecuadas No sé si me estoy Dando Entonces Ella Le estaba Comunicando Tanto a papá Como a mamá Que pues ya Quería salirse De ahí Porque ya no se Sentía cómoda Era sediada Continuamente Y le hacían Peticiones Indecorosas A esa palabra Indecorosa Palabras Que más Palabras Menos Pero Víctima Ella Del acoso Y ahora Salen con El cuento O sea Que una amiga De ella Dijo Es dificilísimo Creer Que ella se quitó La vida Porque yo Hablé con ella Un día antes Y estaba llena De vida Y con la intención De dejar El El Fort Hood Pero creo que es un trámite Largo para decir Claro Porque si te sales Nomás Ah no Te acusan De Este De ¿Cómo se llama? De que Desertor Eso Desertor De desertor Y pues Cárcel Entonces ella Creo que Iba a iniciar Sus trámites Porque ella no aguantaba más Entonces Con Con su mamá Pero de ella En Michoacán Y el papá En Los Ángeles California Entonces se encontraba Desamparada Decía ¿Qué hago? ¿Qué onda? Aguántate Hija mía Le decían Ahí vamos Por ti Qué feo Bueno Entonces La mamá Al fin La mamá De Ana Basaldúa Logró una Visa humanitaria Para viajar Al país De Estados Unidos Por la muerte De su hija La soldado Fíjate Le dicen soldado Pues sí Usan El masculino Ok ¿Qué traen las chiquillas? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen las chiquillas? No No han escrito nada todavía ¿No? Me pareció ver algo ahí No Las chiquillas locales Aquí andan señor Pero andan No se han escrito papelitos Ahorita no hay ni papelito No hay ni papelillo No, ahorita vamos a sacar papelito Oh ya Allá Ya inician Inician con el papelillo Ahorita un ratito más Allá en Perú También se El diminutivo Papelillo Papelito No, dicen papelillo Bueno Usted tiene toda la razón Sí 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 Por ejemplo Aquí Allá en el sur Se dice Es que le dieron un papelillo Así Y nosotros en la frontera Acá en el otro Dicen Hay un papelito Claro Papelito Papelito habla Así es Tipo Betún Tipo Betún Ay El Kerry Mira Otra vez ese amigo El que ahí te manda decir Cosilla cosillos El Kerry Cada vez veo menos Te extraña El Kerry De aquí veo mejor Que de aquí Mire Ajá Pues aléjate Aléjate de mí Ay Kerry 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 Déjalo 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 Bueno Oh Kerry Y hay una película también Kerry No es Carol esa Paul Link Oh Carol Ok Resulta que En aquí en Estados Unidos La madre de Ana Basaldúa Logra Visa finalmente Para Pues para Sí Recibir el cuerpo De su hija Ok Yo imagino que No sé si sea El cuerpo presente O ceniz Claro Hijo Es que Pero vamos a ver Las autoridades migratorias Conceden un permiso De tres meses A la señora Alejandra Ruiz Para viajar De México A velar a su hija Que fue encontrada O hallada Muerta En la base militar Tejana Que definitivamente Tienen que poner Un hasta aquí Aquí miramos A la señora Que va En camino Va custodiada Muy bien custodiada Va por Esta si está bien cuidada Ahora la señora ¿No? Ya para Por el El estado mayor Ahí Sí, sí, sí Todos Con Bionbo Y platillo Pero la hermana De Vanessa Guillén Dice que definitivamente Tienen que poner Un alto Hasta aquí Porque hasta ¿Cuándo Vamos a seguir Soportando esto? Les aconsejo A todas las jovencitas Que no asistan Ahí Que no Que no Que eso es un Es como ir A derechitamente Al 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 pasillo De la muerte Como lo etiquetas Tú Sí, 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 sí Entonces definitivamente Esta es la nota Que nos envía Edgar Muñoz Y Ronnie Rojas Y dice De la siguiente manera ¿No? Las autoridades migratorias Del país de Estados Unidos Han concedido La visa humanitaria Solicitada por la señora Alejandra Ruiz Zarco Para viajar desde México Tras la muerte De su hija Ana Basaldúa Soldado a la base Militar tejana De Fort Hood Que fue allá Muerta El 13 de marzo Según Confirmó Este es un noticiero Al máximo De fuentes familiares Se las entregarán El día viernes Y tendrá una duración De tres meses Ella aquí ¿No? Wow Me imagino que va a estar En el proceso De que qué va a pasar Con su hija Quiénes fueron Cómo estuvo el rollo Porque que eso De que suicidó No se la No se la comen No, no, no El cuento No convence Claro que no Ruiz Zarco Podría viajar desde su hogar En Takambaro Michoacán Donde nació Y creció su hija Antes de naturalizarse Como estadounidense Y cruzar la frontera El padre familiar Valdo Basaldúa Vive en Long Beach California La semana anterior Ruiz explicó A este su noticiero Al máximo Que el costo Del viaje Corre por cuenta Del ejército Dijo que viajará Con su otra hija Natalie De escasos 19 años de edad Quién es ciudadana Estadounidense Eh, no está claro Cuando viajaban Pero, cuando viajarán Pero está previsto Que la familia Realice una visita A Fort Hood Y estamos preparados Para recibirlos Acompañándonos Durante su visita Así dijo la semana La semana pasada El comandante En turno De la base militar Sean C. Bernabeh ¿Así se llama? Sí, así se llama De cariño ¿Cómo le dirán? Sean El Sean Ese es mi Sean Así Sean Sean Entonces Los últimos días De Ana Basaldú En Fort Hood Eh, sufrió de acoso Medidas Medidas Indisciplinarias Tristeza Y era Lo suficiente Como Para querer Salir de ahí De ese infierno De ese pasillo De la muerte Como tú Lo etiquetas Es el camino El matadero En ese lugar Vas directo En el pasillo No, no, no Nomás de un solo lado One way ¿Qué yo qué? El cuerpo de los soldados Se encuentra en la base tejana Su muerte aún Está siendo investigada Por las autoridades militares Que han apuntado Que no fue asesinada La familia y amigos Se resisten a creer eso Sin embargo Que se se quita la vida Piden que se investigue Pero realmente Y así sucedió Con Con el otro caso De las Vanesa Guillén Que argumentaban Que se había asesinado Y después salió Uno de los De los Guardianes Del orden De los militares Sí, señor Con que Se suicidó Ay, sí, tabú Pero dicen que nunca tuvo Nunca Bueno Lo que digan Y no digan Ese es asunto ya de ellos Pero Al final de cuentas Pues Lamentablemente falleció Y la misma gente De ahí De ese condado En Texas Aquí al este Donde estamos transmitiendo Están argumentando Que deberían Ya de cerrar ese lugar Supuestamente ya lo habían cerrado ¿No? Supuestamente Ah, para el severo Pero nada Pero Es muy Suponer A Los hechos Es Muy diferente Un trayecto muy largo Definitivamente También En crimen y violencia Me iban a matar Dijo un jornalero Secuestrado en México Por el cárter Y cuenta Cómo se salvó Y te lo vamos a decir Pero también En crimen y violencia Familia de una latina Encontrayada Ahorita me explica Señorito Pero Encontrada Hallada ¿Cuál es la diferencia? Encontrada es cuando usted Cuando usted Está fijando el objetivo De tratar de localizar Cierta cosa Cuando andas buscándola Y hallada es por accidente Cuando Cuando Ah Mira ahí está Me hallé esta cartera Me hallé esta cartera Ajá Así es la diferencia O la diferencia Se dice La Difference Difference Ok Y Tras desaparecer Ahora le exigen Respuestas a la policía Pero Pues la policía Hay miles de casos También Comentario aparte Ya Estados Unidos Está Extremadamente Preocupado Por tanto Desaparecido En México Pero el presidente López Dice ¿Cuál es desaparecido? ¿A cuál es? Pues no sé ¿De dónde saca esa? De la casa de él No se ha desaparecido nadie Pues no Yo creo que en eso se basa Es una calumnia Señor ¿Sí? Claro Efectivamente Y aquí estaba otra calumnia A ver Soltela Soltela Ay Ya le gustó ¿Verdad? Hijo mío A ver Está el Kerry La Mari El Mari Será el Mari O la Mari La sarta Yo creo que es El Mari Y hay también La sarta infernal Dice que Ay ¿Cómo tienes Radioescuchas? ¿Se cree señor? Sí 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 Déjalo de ese tamaño Y ya no tenemos Canto Pero Les voy a dejar Aquí antes de irnos Por la chuleta Bueno Porque si no hay chuleta No chille el sartén Y si no chille el sartén Estoy de acuerdo con usted señor Hay hambre Hay hambre Hambruna ¿A qué sabemos Del caso criminal Contra Trump Y qué pasaría Si resulta acusado La imputación De un expresidente Sería un momento Extraordinario En la historia Del país Pero esta investigación Tiene una base jurídica Que dista mucho De ser Concluyente Y Se supone Que son actos Injustificados ¿Quién dijo eso? Que nos vayamos Por la chuleta Vamos Regresamos No se vayan Tele un plus A su negocio Anunciándose En Máxima 99.1 Publicidad directa Creativa Y confiable Eso es lo que le ofrece Máxima 99.1 La estación Con mayor cobertura En impacto En el sur de Arizona Y norte de Sonora Máxima 99.1 Contáctenos Para mayor información Al 287-6885 Máxima 99.1 Su principal punto de impacto Para usted Que le quiere dar Lo máximo A su negocio El mundo Ha muchas faces Joy Love Loss Frustración Si una de estas faces Is the growing reality Of homelessness You are not alone At CPLC We are providing Community housing And financial resources To families And individuals Residing in Arizona If you find yourself Facing homelessness Due to the COVID-19 pandemic Please call 888-635-2177 Or go to CPLC.org Today Because this Is not your destiny Michigan Academy Of Excellence From Nogales For Nogales Is the best choice For your child In a recent study By Stanford University When measuring Student academic growth Michigan Academy Of Excellence Is now ranked As the top school In the state Michigan Is now recognized Fourth in the nation In the entire State of Arizona There is an Educational opportunity That only exists In Nogales Take advantage To have the best Educators nationwide To teach your students English, Spanish Math, science Culture and leadership Skills To be the best Student and person They can be Michigan Academy Of Excellence From Nogales For Nogales Is the best choice For your child Don't give up This opportunity Michigan Academy It's the best choice For your child ¿Tiene preguntas Sobre Medicare? Mi nombre es José Pillado Soy un agente De seguros Independiente En el área Del condado De Santa Cruz Yo podré Contestar Sus preguntas Sobre Medicare Cómo funcionan Los costos Los suplementos De Medicare Los planes De medicamentos Con recetas O parte de Medicare Vantage O los planes De ventaja De Medicare Para los que califiquen En un plan De necesidades especiales Pueden tener derecho A recibir beneficios Adicionales Como dental Y visual ¿Quieres saber Si el Estado Puede ayudarle A pagar la prima De la parte B O los copavos Que no cubre Su plan De Medicare Llámeme A mi celular De trabajo Área 520-223-6993 Mi nombre es José Pillado Si tiene preguntas O para una cita Por favor llame Al 520-223-6993 Yo le ayudaría A escoger El plan Adecuado Para usted Yo puedo ser Su representante Local Mechicayat Academy Of Excellence From Nogales For Nogales Is the best choice For your child In a recent study By Stanford University When measuring Student academic growth Mechicayat Academy Of Excellence Is now ranked As the top school In the state Mechicayat Is now recognized Fourth in the nation In the entire state Of Arizona There is an educational Opportunity That only exists In Nogales Take advantage To have the best Educators nationwide To teach your students English, Spanish Math, science Culture And leadership skills To be the best Student and person They can be Mechicayat Academy Of Excellence From Nogales For Nogales Is the best choice For your child Don't give up This opportunity Mechicayat Academy It's the best choice For your child L1 plus a su negocio Anunciándose en máxima 991 A todos los graduantes De Nogales High School Del condado de Santa Cruz Se les avisa Que una vez más Mariposa Community Health Center Otorgará ocho becas Con valor de diez mil dólares Cada una A estudiantes graduantes Del condado de Santa Cruz Quienes estén interesados En una carrera relacionada Con el cuidado de la salud Ya sea a través De una carrera técnica O una carrera universitaria Las solicitudes Ya están disponibles En las oficinas De sus respectivas Escuelas preparatorias O bien En la oficina administrativa De esta clínica Las solicitudes Se deberán entregar Para el diecinueve de abril Del veinte Veintitrés Buena suerte Mariposa Community Health Center Administration Ubicados en el ocho veinticinco North Grand Avenue Suite Cien En Nogales, Arizona O comuníquese al Mariposa CHC Punto Net Cabo FH Máxima noventa y nueve Uno Su noticiero al máximo El segmento del deporte Aspiciado por Confort La agencia de carros Número uno En el condado de Santa Cruz Porque usted entra caminando Y sale manejando Una flamante unidad Desea un veinte veintitrés Sí ¿Sí? Claro Confort Desea una unidad móvil Con un solo dueño En perfectas condiciones Confort Un medio de transportación Confort Un trato amable Confort Servicio para su automóvil Confort Ahí está Todo un solo lugar Ya aquí en el condado Señor Aquí Ya no tiene que ir allá Andarse peleando con los Pochos de Tuxoni No, no, no Aquí Aquí mismo se hace De verdad Pero son buena onda Todos ahí en tu Todo el mundo es buena onda Resulta Que maravilla Martínez Ganó por una cauta En el Luna Park Maravilla Martínez Es un boxeador que Que piensa seguir Dando catatazos Hasta los cuarenta y ocho años Dice Pero ya no De una manera profesional Sino que Son boxeadores Que tuvieron mucha fama Tuvieron mucha fortuna Y tuvieron Estuvieron bien Monetariamente Pero el dinero vuela Entonces hoy Pide permiso Para seguir haciendo exhibiciones Y se encuentra En buen estado físico Él es argentino Caramba Argentinillo Y por otro lado Lamentablemente Inoue es lesionado Y pues pone en la pelea Contra Fulton Una pelea Que promete Bastante Debido a que Queremos saber En las condiciones Que Inoue está Porque En el peso De las ciento dieciocho libras Pues era el monstruo El mejor boxeador Libra por libra Según los que saben Y Fulton es el mejor En la ciento veintidós En peso inmediato Superior Ok Entonces queríamos saber Si la pegada De Inoue Es lo mismo En un peso Superior Pero creo que No se va a poder Ya que se pospuso La pelea Porque Salió lesionado Inoue Lástima Ya que teníamos Ya preparado El ceviche Todo Las palomitas El aguacate Para el guacamole Con Que chulada Caramones Caramones Así de decir Así de decir Científicamente Ya teníamos Toda la Ahí No se dio Pero vamos a tener Que esperarnos Hasta el nuevo aviso También Bot siete Que ya empezaron A raza Detectan Boletos Estadiados Para la pelea De Saúl El Canelo Álvarez En Guadalajara Ya ves Si no salen Con la clonada De boletos Como ha sucedido Ya en varias En otras ocasiones Y los que compran El boleto Se quedan afuera Y los malvados Están allá adentro De gracia No puede ser Llegan más temprano Ha sucedido Es sucedido En Las Vegas Es muy común Nomás que conmigo No se desayunaron Ah no Ah querían Aplicárselo a ustedes Una vez Si lo intentaron Pero el ganón fui yo Para variar Como ya me la sé Ok Andaban unos africanos En la pelea De José Luis Castillo Contra el Moneymaker Si señor Como se llama El Mayweather Mayweather Jr Y me dijeron En un inglés Verdad que bien Nos entendimos Con el Si me imagino Hablando africano inglés Y yo Africano acá Ah Inglés español Y nos entendimos Muy bien Y le dije A ver A ver ¿Cómo está el rollo aquí? No pues son boletos Que me costaron mil dólares ¿A qué? ¿Y cuánto quieres? Pues dame ochocientos A ver Pues pésalo para acá Y Véngase para acá conmigo Y entré Y querían un par Ah Con mil lanas Y les dije Tengan unas Setecientas bolas Y no se me vuelvan loquitos Pero yo ya estaba adentro Ya se me metí Ey men Y que no 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 Pues yo ya estoy aquí adentro Ay te le echas Y no pasa nada Ah ni modo ni modo Y llevaba Michona Si como es una costumbre ¿No? Del bracillo así Bien contento No no En buena onda En buena onda Si si claro Está bien Un saludo para Michona Por cierto Michonilla Que bonilla Que bonilla Que linda Yo le mando saludos a mi pechocha Que linda Aprovechando el segmento Y pues Lo mismo que fíjate Que es lástima Que el surdo Ramírez Falle el peso Y ya sabemos ¿No? Y que al cena La pelea Ante Rosado Y anda furioso Oscar Oscar de la olla Ok Dice oye Que falta de profesionalismo No manches ¿Cómo se te ocurre? Y este No pudieron ni negociar Porque cuando te pasas Uno o dos libras Nomás de tu sueldo Te quitan una lana Y va para el boxeador ¿No? Si se anima Ok Si te acepta con dos libras De aumento Uno o dos Ok Pero no Esa es la diferencia Es lo que vas a aumentar Cuando ya te hidrates Así es Entonces Si va a ser una barbaridad Después de la vasca De tonelaje Entonces ¿Cómo no? Optaron por no No Te pasaste mucha Y vuelves a A tus andadas Y vas a Vas a Vas a estar listo Para Para un peso completo No manches Así es Y no sé por qué usan Esa palabra de no manches Bueno no manches Es una nomenclatura Con cierta elegancia ¿No? Que se utiliza en los altos Círculos de la sociedad Por eso Y también ya todo listo Para Valdez López La segunda En el evento estelar Donde Heini y Lomanchenko Se van a disputar La supremacía En las 135 libras 130 135 No 135 Entonces Todos están Una gran mayoría Se está yendo por Heini Que ya está En este momento Ya está listo Para subirse Al cuadrilátero Y están dejando A Lomanchenko Un poquito Como abajo En las apuestas Por el momento Pero Va a ser una buena pelea Pero va a ser muy difícil Que Lomanchenko Pueda Alcanzar a Heini Es un venadito Que habita En la serranía Corre y corre Corre y golpea Y tira Y toma y daca Definitivamente Entonces Vamos a ver Que sucede Con Loma Lomanchenko Y Heini Pero El interés Que tenemos nosotros Es por Valdés López Que va a segunda pelea Si recuerdan ustedes López Fue el segundo Fue el primer boxeador Que deposita en la lona Al campeoncito Oscar Valdés Campeoncito De aprecio No de cariño Así es Y se levantó Lastimado Fíjate Pero él escondió Muy bien Él dijo Yo no le enseño Mi camisa rota A quien no me la va a coser Ay 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 O sea que Alzaste Si Pero a quien no me va a enmendar El saco No se lo enseño Muy bien Y Oscar Valdés Fingió como que no estaba lastimado Y empezó a mover los pies Porque escuchó Fíjate que curioso Un boxeador Si tu entrenas a un A un A un peleador Desde joven Desde chico Ocho o nueve años Si si Y cuando llegan acá Pueden gritar de mil personas Si no los escucha Y con la sola voz del entrenador Así es Es así la escuchan La distingue Claro Se oyó Él dice que escuchó Cuando su papá le gritó Ten calma hijo Así es Y le dijo Y fue lo único que escuchó Y no se abalanzó Sobre su rival Porque de haberlo hecho Quizá hubiera visitado La lona en otra ocasión Claro Entonces es lo que hizo Tomó calma Trató de sobrevivir Y esperar a que se disipara El humo de los balazos Se fue Se fue al suanquillo Y Ahí le dijeron Calmado Lo alivianaron Y ya salió Usó la bicicleta un rato Y Y cuando ya se sintió Con la capacidad física Para atacar Lo hizo Y en el séptimo Le devuelve el favor Se levanta Bastante lastimado Se avalancha Se va sobre la presa Oscar Valdés Y después de una andanada De golpes Tremendos Eran volados Que es su especialidad El volado de derecha Ganchos Ganchos Uppers Japs Y todo Su arsenal De armas Se lo estaba Lanzando Y conectándolo Hasta que el de pantalón largo Dijo Basta Ya estuvo Suárez Basta Y detuvo el pleito Y sale ganador Valdés Pero con La primera caída En su carrera Definitivamente Entonces Vamos a ver Que sucede Este 20 de mayo Y esperamos Pues estar aquí Para mirar Esa pelea Porque Oscar Valdés Pues dice Que él quiere la revancha Pero es bueno Este rival Y es un Y lo alboxeador Que sube Un cuadrilátero En busca de fama En busca de O sea Con el hambre Porque ganando Un campeonato mundial Después de que Te reciñas El cinturón Tienes un par de peleas Y empiezan a llegar Las peleas grandes Las bolsas grandes Es lo que Por lo que andan ahí La mayoría De los boxeadores Y en mi caso No funcionó Porque yo Era rico De abolengo En aquel entonces Yo no necesitaba Billetes Ni cinturones Menos Ah y luego No encontraban Cinturones Para mí Eran omnidireccionales O sea que Ni corones Menos coronas Menos Entonces lo que hicieron Y luego Las zapatillas Tampoco Estaba hablando Sí pues Ya sé Ya sé ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces Dijeron Este no nos convierte Como boxeo Vamos a bajar Mucho material Sí En el cinturón Ahí se nos van a ir Las ganancias Vamos a hacer Mucho material Mucho material Arrasa No No tuve vocación Para el boxeo Yo definitivamente No entonces Pero si le sabe ¿No? A las técnicas Tiene un poquillo Ahí pero ¿Le puede dar una lección Este en vivo Aquí a mi compañero? No Cierra los ojos Y me agacho Y cuando tira También tira los ojos O sea que uno anda acá Y él anda tirando Para allá ¿Cómo pues? ¿Cómo hijo? Ya no Ya no Ya no Ya mejor quiere ser El titeito Déjeme ser Déjeme ir ¿De eso? ¿De eso? Quieres ser El titeito mejor ¿No? En lugar de boxeador Así decía tu tío ¿No? Mejor quiero ser El titeito Así Ya lo tienen todo ahí Dijeron Si no te están haciendo nada Pues entonces Amarran al refery Porque alguien Me está dando una Alguien me está pegando Alguien me está dando Una recia Pobre sí No te están haciendo nada Ahora ahí la lleva Entonces ¿Quién me está pegando? ¿Quién me está tirando? Mejor quiero ser arquitecto Bájame de Aquí compañero Un saludo para los arquitectos ¿No? El grupo Estrada Gracias El arquitecto Un saludo Un saludo a mis campeones Pero en buena onda todo Claro, claro Edi Reynoso Dice Canelo será profeta en su tierra Ya que en su pleito Fíjate Ya circuló el rumor De que ya está soldado Sí señor Sí Ah definitivamente Pero pues si la peleamos Precios populares ¿Verdad? Sí Le aconsejó Julio César Chávez Lo mejor Pón peces acá No seas gacho Sí Pero de todos modos Canelo gana Porque Sí Con los sponsors Y todo ese rollo ¿No? Vas a ver ahí Después de cada round Y después de cada round Los patrocinadores del evento Y esos Suman Una ganancia Tremenda para Saúl Y las que no usan el round Esas Siguen habiendo Ya no hay No, sí Pero las pagas tú mismo ¿No? El promotor Ah, el promotor las paga El promotor paga Pero pues creo que les dan Trescientos, cuatrocientos dólares Según Tanto No está mal O cien dólares por round Cada vez que se suman ¿Verdad? Es un Treinta segundos, creo Sí Una vueltilla Y me dan cien Cien dolarotes Cada una Y a ella le sirve Para exponer su belleza Son mujeres muy bellas ¿En Guadalajara? A ver Uf, amarujo Ahí están las mujeres En los altos Sí Son las mujeres más bellas Porque es un cruce de De francesas Con mestizas Ok Y son las mujeres más bellas Del mundo Deje usted los ojos más Bonitos Que dicen El ojo tapatillo Es reconocido a nivel mundial Como hay ojos más lindo Que en la tierra mía Guadalajara Mujeres bellísimas Yo no corrí con mucha suerte En Guadalajara Hay más En Guadalajara Debido a que Me hicieron el fuchi Y las mujeres de por allá Ese es del norte Es fronterizo Ese mechudo Así le dijeron No, no me dijeron así Pero nomás me hacían El gesto Ya me hubiera yo Igualado Tampoco Se hubiera respondido Ni me gusta el canelo Y se hubiera ido No, pero todavía El canelo no andaba ahí De moda La mala nota Él empezó en peso Mini Mosca Sí Fue ascendiendo Y luego de Mosca No se subió Ni a gallo Se subió a pluma Y ganó campeonatos En todas las divisiones Hasta llegar A 160 libras Aunque perdió En peso pactado Pero dio una soberana paliza Al puertorriqueño Este Miguel Ángel Cot Un boxeadorazo Uno de los mejores Boxeadores Puertorriqueños Que no hablaba tanto Era callado Y aún está ahí Y no quedó encaramado A pesar de las golpizas Y no sé si recuerdan Cuando recibió Aquella tremenda golpiza A manos de Antonio Margarito Que le descubrieron No, ahí no En la pelea con Mosley Le descubrieron Que él usaba yeso En los vendajes Ah, trampa Era un polvo Que le echaban Y con el sudor Se convertía en yeso Entonces pegó Unos golpazos Descomunales Y le figuró Toda la cara A Miguel Cotto Pero ahí no se dieron cuenta Porque todavía no Pero nomás que ahí Sospecharon Y cuando le estaban Haciendo el vendaje Para pelear con Mosley A ver Chichi Ven para acá Y sí Se dieron cuenta Que tenía O sea que cuando Después del vendaje Con una botella De spray Le Le sprayan ¿La palabra correcta? Ok Sí Se le mojaba El polvo Ok Se le convertía en yeso Y le estaba Andando con piedra Hágase cuenta Que le estaba Tirando con una piedra Con un marro Y lo castigaron Lo castigaron Y lo volvieron a vendar Pero no suspendieron el pleito Pero se llevó una golpiza Ahí mismo también Con Antonio Margarito Y después lo hizo Con la tremenda golpiza Que sufrió en su carrera Fue de parte del filipino Meni Pacquiao Pero ahora que planea Pelear otra vez Está en pláticas ya Con un promotor Y ya el mismo Mánager O sea Roche Freddy Roche Le dijo Ya no pelees Pero es que Meni Pacquiao Es un tren imparable Parece que consume Seal for Life Definitivamente Si es un fuera de serie Porque ha sido campeón En ocho divisiones Como nadie Pero no más Que los años No pasan en balde Y aparte de eso Que ya está golpeado También Porque ha sufrido Soberanas palizas Y tú sabes Todos esos Pues ya por la mayoría De todos los boxeadores Que sufren Demasiados golpes Salen listos Para vender Cachitos de la lotería Y de ahí Irse a descansar A la casa de la risa De plano No puede ser Como alguien que yo conozco Andan unos por ahí Como Sí Andan algunos por ahí Derechitos a la casa de la risa Salen de ahí Y Pues Y de ahí al noticiero Al máximo Sí Ya cuando Ya dicen Ya Es que ya no Pero llega Allá a la máximo Vete con aquel Es lo que te toca ¿No? Parte del tratamiento Sí Aquí Y no te voy a pagar ¿Qué es fallatez? Es como PSI Máximo es PSI Ahí le pregunta Fernando Rivera Sobre el producto Dice que si es bueno Para las personas Que tienen diabetes Claro que sí Fernando Rivera Es el ganador Sí Fernando Rivera El producto Es extremadamente Recomendable No nomás para el diabetes Para la alta presión Y para ahora No quiere decir que Si tú lo padeces O un amigo O un familiar Alguien O alguien que te pida Tu opinión Que le digas Que suspenda Su Tratamiento Su tratamiento Médico No No Que siga con el medicamento Pero van a ir mejorando Poco a poco En todos los hospitales Que se vaya checando A medida que consume el producto Para que vea Como baja Su nivel de azúcar Y Como el propietario Y la voz que escuchas A mí me detectaron Después de que me pegó La congoja Sí Que mi colesterol Se veía disparado Hacia arriba Y hoy Ando en 75 80 En colesterol Magnífico Está bien En el sugar level The same thing En la presión arterial Ando como un chamaco Y andabas 121 Sobre 73 Mira nomás Chamaco Chamaco Lo que se refleja También es el estado de ánimo También es muy importante Es un chamaco La actitud Que uno muestra Tú también Tú también Pareces chamaco No yo te parezco Chamacuelo Sí Pero el que está ahí Es ahí de cabo Se parece chamaco De 8 meses Mira Agarras Sí Fernando Síguelo consumiendo Y sí vas a sentir Una mejoría enorme Después de unas 3 semanas O un mes Para cuando te acabes el tambo Te vas a sentir Otro rollo Tú mismo Vas a ser El juez Tú mismo Vas a tomar la decisión Porque Para hablar Es muy fácil Para decirlo Sí claro Pero nomás Que sentirlo Es diferente A mí me convenció El producto Por eso es que estoy hablando Con tanta certeza Porque que trabajó Sí trabajó Sí fue un un cierre El borreguito El borreguito Desleal Ya lo vamos a decir Ya me lo ve bien Espérate loco Hombre Buenos días Campeones Hoy voy Por mi polvito Mágico Dice tu tío Llégale mi borreguito Para ponernos de acuerdo Con los pellejos Una pellejada ¿Cómo te creería? Oye ¿Por qué no? O sea dale A ver pellejito Tú Digo pellejito ¿Qué pasó? Borreguito Tú eres el bueno A ver pellejito Tú eres el bueno Pero borreguito Dice como don Ramón Señor pellejo ¿Cuánta barriga? No sé Llégale mi campeón Porque tú eres el bueno No cualquiera lo hace No, no, no Es un arte Sí, por ejemplo Leo El campeón Ajá El don Gastón Dice usted No, Leo El campeón Ella no es don Gastón No, es Leo O sea que fíjate A él le sale bien el pellejo ¿De veras señor? La carne asada Tiene arte Y tú lo echas Y míralo ¿Qué andas mojando cartón Cuando tú andas ahí En la parrilla Quítate aquí Le dice Ante para allá Sabe que a qué se deberá eso Y el borreguito No es su fuerte No es hobby de él Por eso es que le sale rico Hay que hacer los pellejos Pero ya O los yepejos Dice Los yepejos ¿Será lo mismo Yepejos que pellejos? No, no Nomás que se saque Nomás que no saque El choniú Dice Que no voy a empezar Que no se saque A tirar el jab No le ha tocado A Chonuz probar todavía ¿No? No, todavía no No, no le ha tocado Algún día tendré el privilegio Se te va a derretir aquí ¿A dónde? ¿De veras? Yo no soy carnívoro Pero me gustó Mis costillas Muy bien Es otro rollo Y ahora vamos Antes de ir Y ahora vamos a ir Ah, hombre El béisbol Que Yorbanta Davis Y García Pelean Posee la cara Del boxeo Y ya empezó La chiquilla Que no hagas esto Que se acaneló Y quiere ahora Que ya no tome agua Que ya no coma Que se suba A rato le va a decir Que nomás sube Se suba con un pie Y luego con una mano Y un ojo Y todo ese rollo Sí, 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 sí Luego vamos a hablar De Jorban Ted Davis Porque la pelea Va a ser el próximo 22 de abril Ya me falta Y se encuentra Todo en perfectas condiciones El béisbol El béisbol El mejor béisbol Del mundo Definitivamente Realidad y ficción Sobre el clásico mundial De béisbol Y no me lo van a creer No Los favoritos sentimentales En Estados Unidos Cayeron ante esa Tremenda máquina De Japón No puede ser Que jugaron maravillosamente Bien Y Pues yo simpatizo Con el béisbol De Japón Porque emplean todo Tienen un superestrell En cada posición Y no tienen tanta promoción Por América Tani viene siendo El mejor del mundo ahora Fue el más valioso Pero no sé si No sé Retiró la novena entrada A ritmo de Conga A paso de Conga Sí, sí Pero no sé si eso le avalió O no sé si tuvo más cuadrangulares Pero hubo un jugador De Japón Que impuso récord En carreras impulsadas Con trece Y no sé si impulsó ayer otra Para llegar a catorce Y nunca antes había logrado Impulsado tantas carreras El que llevaba un paso Al rodeador Era Meneses Que en el primer juego Impulsó cinco carreras Igual que Que San El cubano ¿Quién es? Grandi Ah, ok San Grandi Le llaman ahora Él también Había impulsado muchas carreras Y pensaba Imaginaba que él iba a ser el bueno Él creía Pero no le alcanzó Para jugar contra Japón Y es un juego muy doloroso Porque México tuvo toda la oportunidad De ganarle a Japón Pero pues ya sabes Cómo está el béisbol Y aquí mira Encájale ahí hijo mío Métale ahí por favor Encájale hijo Métase ahí Entonces Lamentablemente Estados Unidos Pierde tres a dos Contra Japón En un juegazo de Mirami No me toques donde La mayoría Las cinco carreras sentaron Producto de palos De vuelta entera ¿De tía Turner? Tanto del país Turner pegó el primero Primero, ¿no? Y le devuelven el favor Japón Nunca se quedó atrás Y después vino a cerrar Con broche de tendedero Otani Para llevarse el MVP Ah, sí Y Otani salvó a Japón Y es campeón por tercera vez En el WBC O sea En el World Baseball Series Y hubo conrones de Mune A caray Mune Monería Mune Taka Murakami Y Kazuma Okamoto Pepe, Pepe Que es el momento De Shoei Otani ¿Qué dijo? Ponchando a Mike Throat Con un balazo ¿Cómo está eso? Fue un balazo Un cañonazo Un Fue un Este Un fogonazo El que lanzó Y nomás Una recta de cien millas ¿Pero cómo? Que hizo swing Pero no logró conectarlo No me digas Y se quedó dando vueltas En el cuadrilátero Y Digo en el pentágono En el pentágono Que barbaridad Invictos De invictos Andy Fide Y Nosotros A A Nosotros Ya Se nos acabó el tiempo Se acabó el tiempo Fernando Rivera Si Siga le dando Duro Con mucha fe Al producto Que se llama Seal for Life Seal for Life Y Y pues ¿Qué quiere decir Seal? Seal for Life Ahorita lo vamos a decir Vamos a investigar Pero definitivamente Si le gustaría sentirse Así como yo Casi perfecto Así Seal for Life Surbita y la promesa es Si no le funciona Se le devuelve Se le reembolsa Su Su aporte Si funciona Tiene efectos Mírame chichi Te voy a decir chichi Por hoy Si porque eres campeón Claro Claro Mírame chichi Pero no quiere decir lo mismo Que mírame chichi O mírame la O mírame chichi Mírame chichi Pues si claro Nos vamos por la chuleta Y Nos vamos a poner de acuerdo Con el borreguiux Para que nomás Que separe el aguilón Vamos a llamarlo Para que vaya por un costillal Eso era el número Volvemos después de la pausa No se vayan Tele Un plus a su negocio Anunciándose en Máxima 99.1 Publicidad directa Creativa Y confiable Eso es lo que le ofrece Máxima 99.1 La estación Con mayor cobertura En impacto En el sur de Arizona Y norte de Sonora Máxima 99.1 Contáctenos Para mayor información Al 287-6885 Máxima 99.1 Su principal punto de impacto Para usted Que le quiere dar Lo máximo a su negocio At Circles of Peace We have free programs For the whole family Strengthening Families Program Is a program To unify the family By building Better communication And strengthening Parenting skills We also have The Nurturing Parenting Program for all parents Of any stage Where we learn How to parent With a nurturing Approach For the youth We have a proactive Youth group Called Yara Where we learn About youth leadership And serve our community For more information Call 520-281-0579 Together we can make Santa Cruz County A better drug-free community Mariposa Community Health Center Is proud to announce The 2023-2024 Mariposa Community Health Center Scholarship Award There will be Eight $10,000 scholarships Awarded This award is presented To graduating seniors Attending a high school In Santa Cruz County Pursuing a post-secondary Education in healthcare And plan to attend A technical school College Or a university Applications are available At MCHC Administration Office MCHC Website Mariposa CHC Dot net And high school Counselor's Office Deadline is April 19th 2023 At 4.30pm Best of luck Mariposa Community Health Center Con4 La agencia de carros Número uno En el condado De Santa Cruz Le gustaría hacerse De una unidad móvil En buenas condiciones Con4 Le gustaría un trato amable De todos sus agentes De ventas Con4 Le gustaría Que su carro Esté en perfectas condiciones En lo que se refiere Mecánico Con4 Le gustaría También llevar a su carro A carrocero Con4 Visite Con4 La agencia de carros Número uno En el condado De Santa Cruz ¿Por qué? Porque usted entra caminando Y sale manejando Una flamante unidad Igual como la que maneja Máxima 99.1 Visítelos en el Diecisiete setenta y siete En Orwan Avenue O llámenles al teléfono Área cinco Veinte Dos ocho Uno Diecinueve Siete seis Con4 K-O-F-H-F-M Máxima 99.1 Nogales Arizona Máxima 99.1 Only his No es tu destino Al norte de la Gran Avenida En la Suite C Llámanos al Quienentos veinte Dos veintitrés Doce veintitrés Quienentos veinte Dos veintitrés Doce veintitrés Recuerda Si tu dispositivo Tiene un problema Nosotros tenemos La solución Custom It En Nogales Arizona Battery issues Crack screens Water damage Speakers Cameras Charging port Wifi issues Face ID issues HDMI repair And micro soldering Custom It En Nogales Arizona There's never been a better time to switch to extreme Call today and get $100 back on a 360 internet package starting as low as $34.99 a month for a year Power up with speed options from 100 meg up to 1 gig Supercharge every room in your house with whole home Wi-Fi 360 Pro And keep all your devices connected with 99.99% network reliability Hurry, this offer won't last long Get an extreme 360 internet package for as low as $34.99 a month for a year and get $100 back Call 844-4FASTER today for details or visit us online at MediacomCable.com Offer available to new customers only Advertise prices for the 360 internet package with internet 100 speed Price includes $10 a month discount for auto pay and does not include activation, installation, modem rental, taxes and fees $100 back will be provided as a bill credit split evenly over the first three months Speeds may vary and a monthly usage allowance applies Network reliability based on 2022 Mediacom Executive Summary Reliability Report Here's the scariest statistic If you text and drive, you are 23 times more likely to have a car crash Drivers need to be aware of the dangers and keep their attention on the road Not on their cell phones or mobile devices Educate yourself Take the pledge Share the message Don't text and drive This message is brought to you by Maxima 99.1 FM In the office of the Santa Cruz County Attorney Buenos días Buenos días, en Maxima 99.1, este es el cotorreo de las once con Pepe Reyes Que buena idea Here's the scariest statistic If you text and drive, you are 23 times more likely to have a car crash Drivers need to be aware of the dangers and keep their attention on the road Not on their cell phones or mobile devices Educate yourself Take the pledge Share the message Don't text and drive This message is brought to you by Maxima 99.1 FM In the office of the Santa Cruz County Attorney The world has many faces Joy Love Loss Frustration If one of these faces is the growing reality of homelessness You are not alone At CPLC We're providing community housing and financial resources To families and individuals residing in Arizona If you find yourself facing homelessness due to the COVID-19 pandemic Please call 888-635-2177 Or go to cplc.org today Because this is not your destiny Custom It in Nogales, Arizona ¿Se te dañó tu celular, tablet, Apple Watch o consola de videojuego? No compres, mejor repáralo Si tu dispositivo tiene un problema, nosotros tenemos la solución Trabajamos con todas las marcas y modelos Ya sea una pantalla quebrada, daño por agua, cámaras, puertos de carga, Face ID, Wi-Fi, etc. Cualquiera que sea tu problema, podemos arreglarlo Aquí mismo en Nogales Estamos ubicados en el 562 al norte de la Gran Avenida en la Suite C Llámanos al 520-223-1223 520-223-1223 Recuerda, si tu dispositivo tiene un problema, nosotros tenemos la solución Custom It in Nogales, Arizona Battery issues, crack screens, water damage, speakers, cameras, charging port, Wi-Fi issues, Face ID issues, HDMI repair, and micro soldering Custom It in Nogales, Arizona Confort, la agencia de carros número uno en el condado de Santa Cruz Le gustaría hacerse de una unidad móvil en buenas condiciones Confort Le gustaría un trato amable de todos sus agentes de ventas Confort Le gustaría que su carro esté en perfectas condiciones en lo que se refiere a mecánico Confort Le gustaría también llevar a su carro a carrocero Confort Visite Confort, la agencia de carros número uno en el condado de Santa Cruz ¿Por qué? Porque usted entra caminando y sale manejando una flamante unidad Igual como la que maneja Máxima 99-1 Visítelos en el 1777 en Orwan Avenue O llámenles al teléfono área 520-281-1976 Confort Mariposa Community Health Center Is proud to announce the 2023-2024 Mariposa Community Health Center Scholarship Award There will be eight $10,000 scholarships awarded This award is presented to graduating seniors attending a high school in Santa Cruz County Pursuing a post-secondary education in healthcare And plan to attend a technical school, college, or a university Applications are available at MCHC Administration Office MCHC website MariposaCHC.net And high school counselor's office Deadline is April 19, 2023 At 4.30pm Best of luck Mariposa Community Health Center La OCH Máxima 99-1 Su noticior al máximo En unos minutos más breves Pepe Reyes El papucho de papuchos Con su segmento Pero antes de eso Fíjense que la nota del día No nomás aquí en Estados Unidos Alrededor del planeta Tierra Nos llega información de NBC Donde Laura Jarrett Dice que nunca En la historia estadounidense Se ha procesado judicialmente a un expresidente Eso puede cambiar esta misma semana Donald Trump Se enfrenta a posibles cargos penales En una corte de New York Relacionados con el pago de dinero A cambio del silencio de la actriz Porno Stormy Daniels Durante la campaña electoral del 2016 Es un caso muy sonado Trump sostiene que no ha cometido ningún delito Y sus abogados argumentan Que fue víctima de extorsión La oficina del fiscal del distrito de Manhattan Dirigida por el demócrata Por la demócrata Alvin Bragg No hace comentarios Si no se ha anunciado a cargos Un gran jurado debe decidir En los siguientes días Si se imputa a Trump Lo que sería un momento Pues notable en la historia del país En un caso con una base legal Que parece lejos de ser evidente Pero el gran jurado de Nueva York Ha recibido la orden De no presentarse este miércoles O sea hoy Según ha confirmado en BC News La fiscalía de Manhattan Dijo a los miembros Que debían estar en espera Para mañana Así informaron Las fuentes familiarizadas Con el asunto El medio Business Insider Fue el primero En informar el retraso Y el gran jurado Se reunió por Por última vez El lunes Cuando sus miembros Escucharon el testimonio De Robert Costello Un aliado clave de Trump Y el jurado se ha reunido El lunes Se han reunido Los lunes Los miércoles Y los jueves Y ahí es donde vamos a saber Que es lo que va a suceder Republicanos Tachan de asqueroso Abuso de poder El trabajo El trabajo del fiscal Que podría imputar A Trump Si así responde Pero él también Tiene sus argumentos No vas a creer que no Ah bueno Y dijo Vámonos mejor a escuchar A Pepe Reyes A ver si tiene más información Acerca del caso Trump O qué tipo de información Nos tienes Pepe Reyes Buenos días En Máxima 99.1 Este es el cotorreo De las once Con Pepe Reyes Qué buena idea ¿Por qué no dices mejor Mi compañero Valdés? Sí pues Qué excelente idea Tener a Pepe Reyes Del otro lado del micrófono Papucho Bienvenido A Máxima 99.1 Only Hits Buenos días compañeros Campesinos Casi hermanos Gracias por la espera Me reporté temprano Para decir que iba a llamar Unos minutos tarde Hemos andado Del tingo al tango Aquí con tanta cosa Tanta grabación ¿Cómo están muchachos? Pues a ver Cholito Respóndale Estimado Papucho Buenos días Todo muy bien Aquí andamos listos Para arrancar con Tocho y con Morocho Un día ventoso Por acá Mucho viento Es una poladera Ausente Te extrañamos ayer Mi querido Chonio Pues que señor Félix Se le ocurrió ¿Sabes qué? Ahí termina chimichangas Y ahí voy Ahí va Aquel Pues ni modo No puede ser aquí Papucho Hay que compraser Los gustos del jefe Eran chimichurrias Chimichurrias eran Con mucha salsa Las mejores chimichangas Que yo comí en Nogales Eran ahí En la Vázquez ¿Qué? Obrigón y Vázquez Ahí cerca De donde estaba Radiorama Las estaciones de radio Donde yo elaboraba Había un changarrito ahí Que antes era la Coca-Cola Y vendían unas chimichangas Deliciosas Ahí Qué barba Exactamente Muy buenas Ahora las chimichangas Que rifan Son las del Porfis Bueno No Ya no tanto No para chimichangas Ajá Las que nos traen La máxima La veinticinueve ¿A cuándo nos traen? Si a mí nunca me han compartido nada Se las traen a usted Nada más Las chimichurrias ¿A poco no te gustaban Las de las fonditas Ahí en el arcoiris? Papucho El arcoiris Ah, bueno Sí Cómo no También Muy ricas chimichurrias En la tabernita Que chimichurrias De la china ¿La china? Así unas chimichurrias Riquísimas El asado Papucho Del arcoiris ¿No te gustaba? ¿Sabes que no lo ubico El arcoiris ¿Dónde quedaba? Ahí no yo En las fonditas Pues Oh Es cierto No me acordaba Del nombre Es que había Tantos lugarcillos Es que cuando llegabas ahí No te fijabas ni dónde entrabas Porque ibas hasta las chanclas Para mayor referencia Enfrente Donde estaba el tecolote Sí, sí Eso sí Cuando salías del tecolote No sabías ni para dónde arrancar Ajá No sabías ni para dónde Así Como Tucson, Arizona Bueno, pues a darle muchachos A darle duro Hasta que se haga oscuro Muy buenos días Hoy es miércoles 22 De marzo 2023 Es el día número 81 del año Semana número 12 Y faltan 284 días Para decir ¡Feliz Navidad! ¡Tatatatam! ¿Digan ustedes? Bueno, el Pepe Que apurado Anda ya Porque se acaba el año No Es que hay que informarles Los días que faltan A ver muchachos Hoy Hoy es día de No se ríen Sobre todo tú, Oscar No se ríen Del normástico de hoy A ver ¡Epa! ¡Frodito! ¡Ay, ay, ay! Oye, permíteme Campeón, permíteme El primer nombre ¿No es grosería? No ¡Epa! ¡Frodito! No, no es grosería No es grosería ¡Ah, ok! ¡Epa! ¡Frodito! ¡Epa! ¡Frodito! Y luego Basilio Y después Bienvenido Como Bienvenido Granda ¿Se acuerdan? No, por los muchachos El Machu Picchu Y el Juniu Son muy jovencitos No No se acuerdan De Bienvenido Granda Bienvenido Granda Que aquel cantante Que el bigote Que canta Le decían Exacto El bigote Que canta Primo Lejano De Chavoca Granda A mí A mí A mí A mí Pepe Déjame decirte Porque se me va Porque ya estoy Ya estoy Sufriendo las consecuencias De la segunda juventud Aquí no se desmiente a nadie Antes me decían El hombre del bozarrón Y ahora Imagínate Cómo me dicen Cómo me dicen Señor El hombre del becerrón Del becerrón Del becerrón Y besa la panza Pior tantito Pior tantito Y así Pero pues Son etapas Que hay que gozarnos Son etapas De la vida Ciclos de la vida Ciclos que se abren Ciclos que se cierran Pero Hay que cantarle A los ojomeneados De hoy Que cumplen años Cumpleañeras Y cumpleañeros Y de tanto Cantar y cantar Ya me duele La garganta Los niños cantores De la cueva Del Club de Leones Eso muere Te saluda Y que dice el público Te saluda Te saluda Alejandro Armenta Buenos días A todos los participantes Del Cotarrero Salud Excelente Mitad de semana Mario Valdés Dice Échense piedras En las bolsas Para que no se los lleve El ventarrón Saludos señores El chonito Se tiene que hacer Chiclos tole En la peluca Porque si no huela Huela el peluquín Isabel C.A.K. Yo creo que es Cázares Cázares Elizabeth Elizabeth Nos dice Excelente equipo Buena onda Dice Ustedes Que todos lo saben De que murió Rebeca Jones Tu sabes campeón Rebeca Jones Bueno Rebeca Jones Fue hospitalizada Por causa De una neumonía Le encontraron Nueva bacteria Que pues hizo estragos En su organismo Ella ha padecido cáncer Desde hace Algún tiempo Y pues ya Perdió la batalla Perdió la batalla Y este Falleció Esta madrugada La gran Rebeca Jones Oye Pero no murió De cáncer Creo que tuvo Problemas De pulmonares Tuvo Muchos problemas Pero el cáncer Era lo que reinaba En ella Lo vencía Luego el cáncer La vencía Ella Entraba Y salía Alejandro Camacho Su exesposo Dijo que Estuvo Atayando mucho En los últimos Tiempos La recordamos Con cuna De lobos El ángel Caído Se acuerdan La sonrisa Del diablo Imperio De cristal Para volver A amar Una gran actriz Indudablemente La señora Rebeca Jones Y extremadamente Bella Fíjate que si Sobre todo En su época Juvenil Es un rostro Inolvidable De la señora Así es Es Elizabeth Cárden A la que nos Está saludando Y el borrellito Ya te aventó El primer rollo Dice ahora Póngale El rucateo De las onces Oh pues Qué cariño El qué El rucateo En lugar del Cocorreo La colilla De las onces Dice el borrellito Que está puesto Para la carne asada Cuando tú lo dispongas Que pongas fecha Perfecto Sí Yo les aviso Ya después de mi De mi cirugía Me lanzo para allá Cuando pueda ya Más o menos dar El pasito Tuntún Y allá nos echamos Una carnita Aceda Bien rica Con nuestro Querido amigo El borreguito A ver si es cierto Borreguito A ver si es cierto Porque te vas a topar Con un comelón De primera Si no Si sabe lo que anda haciendo El borreguito Esther López También nos manda saludos Lupita Hernández Hola Hola dice Rebeca Jones Muere A consecuencia Del cáncer De ovario Mal diagnosticado Desde el año 2017 Excelente Me tocó verla Me tocó verla En rosas De dos aromas Una super obra Del teatro Que descanse en paz Y también Descanse en paz Que el motivo Del fallecimiento De la señora Jones Que fue por problemas pulmonares Y que tenía cáncer Pero de senos ¿No? Así inició Pero aquí Lupita Hernández Nos corrige Y dice que Que murió de cáncer De ovario Ovario Es otro lugar Sí es otro lugar Pero cáncer al fin Sí El temible Cáncer al fin En donde esté Sería lo de menos Claro Que hay que hacer oración Por el eterno descanso De la señora Rebeca Jones ¿Verdad? Es el temible Mal que está extinguiendo Al ser humano Del planeta Tierra Papucho Y fíjense Que hay una noticia Que pudiera ser Importante Y podría cerrar Un ciclo Y abrir uno Con más optimismo La compañía Pfizer Acaba de comprar La compañía Que antes Estaba Era la compañía Líder En tratamiento Y medicamento Para el cáncer Ahora Esa compañía Ha sido comprada Por Pfizer Y Pfizer Tiene una nueva Filosofía Para atacar El flagelo Del cáncer Con científicos Renombrados Con doctores Genios De la medicina Y desde luego Genios De las infecciones Y de las bacterias Y todo lo que tú quieras Entonces hay optimismo Porque al parecer La compañía Pfizer va a agarrar El problema De la paz de la tierra De la paz de la tierra El asunto Del cáncer Y ojalá Ojalá Que los genios Que ahora van a entrar En acción Pues hagan algo Para erradicar De la paz de la paz de la tierra De la paz de la tierra El problema El cáncer Todos tenemos Alguien que ha muerto Por cáncer Conocemos personas Que tienen cáncer Y es horrible Esa enfermedad Yo he ido A velorios De algunas personas A llegadas Que han muerto Por lo mismo Mucha precaución Con el cáncer Los chequeos Regulares Por favor Y sobre todo Si en la familia Tienen el DNA Del cáncer Tienen el gen Del cáncer O el gene Los genes Como quieran Si hay Como dicen Si corre el cáncer En la familia Chécate De plano Pepe De plano Una pregunta personal Pero tienes La facultad De 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 la quinta enmienda Ya te hiciste El cáncer De ese cáncer De La prueba La prueba Del ¿Cómo se llama? La apostática No, no, no Ese de Que también Colonoscopía Si, ese Ya te lo hiciste Ya Y dos veces Ay, ay, ay Que exagerado Para estar seguro No, es que Muchachos Agua No empiecen Con su machismo No A los cincuenta A los cincuenta Años de edad Es recomendable El primer examen De colonoscopía Colonoscopía A los cincuenta Después Si sales bien Te puedes esperar Hasta diez años A los sesenta Te haces el otro ¿No? Pero si hay Vestigios De nódulos De granitos En las paredes Intestinales Es mejor Cada tres O cinco años A caray A mí Pues yo he salido Bien Gracias a Dios Bueno, en realidad El primer examen De la colonoscopía Salió limpio Perfecto Incluso yo lo vi Porque pedí Que no me durmieran Totalmente Que no me anestesieran Totalmente Yo lo vi a través De una pantalla Y estaba yo viendo El recorrido A través de mi intestino De la manguerita Que llevaba la cámara De video Filmando todo Y tiene a la vez Un cauterizador Y si esa maquinita Si la manguerita Esa se encuentra Un nódulo O un grano O una protuberancia En las paredes intestinales Esa herramienta Esa tecnología Cauteriza El granito O lo quema Pues Y adiós problema Lo quema Adiós problema Y me encontraron La primera vez Cero La segunda vez Me encontraron Un nódulo Y lo cauterizaron Lo extrajeron Y lo mandaron A revisión Y salió Que era benigno No era ningún problema Ahora estoy esperando Para ir a una tercera Colonoscopía Ah caray Yo creo que En un par de años Más o menos Si es que Las paredes intestinales Son traicioneras Muchachos Le echamos mucha cosa Que no es buena Al estómago Y jamás Nos preocupamos De las consecuencias Aparte de que Si repito Corre el cáncer En la familia Agua Hay que checar Fíjate en mi caso Sin que me lo preguntes Porque yo soy muy preguntón Y no me espero Que me preguntan a mí De este En la familia Todos se lo han hecho Excepto el propietario De la voz que escuchas Y en mi próxima visita Con el médico Que pronto será Le voy a hacer Le voy a recordar Que si me podría dar Una orden Para que me hicieran Esa prueba Y sobre todo Tú que eres tan folclórico Para comer Vale más que te cheques Rápido ya Sí, 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 sí Y eso no avisa ¿No? No Y luego No, no, no Es mortal Rápido Arráncate porque La vida es hermosa Muchachos Hay que cuidarnos Y hay que comprarle Más años al cuerpo Dije cuerpo No puerco No puerco Exactamente Y recuerda Que cada día Es un día menos No es un día más No tú Por eso vale mucho el tiempo Ahora me voy a salir Un poquito Me voy a apartar Del relato Pero dentro del mismo Entonces el chenito Anda mal informado Porque él va a que Le chequen la próstata Todos los días No Pues es que No me habían dicho Es colonoscopía No antígeno prostático Es que me dijeron Que había que checarse Frecuentemente Sí, pero es colonoscopía Oh, colonoscopía Y ahí anda Todos los días Hay vagas Que le chequen la próstata No, hombre No te le pregunté Señor Félix ¿A dónde vas? Señor Félix No voy a que me hagan El papá Nico Y dije ¿Qué trae este amigo también? El papá Nicolau Sí, yo no entendí tampoco Así es Pues hay que tomarlo en serio Eso y sí Ten la certeza Que voy a hacer Le voy a mencionar Al doctor Que Porque fíjate Que te vas rápido Cuando te deten Esa que no presenta síntomas No Exactamente Estás normal Y de repente Te sientes mal Y vas con el doctor Y te dicen Ya no hay nada que hacer contigo ¿Qué onda? Así Exactamente Sí Sí, sí, sí Hay que tener mucho cuidado Muchachos Les comento que mi padre En paz descanse Falleció De un problema intestinal En aquella época Pues olvídense Que exámenes Ni que nada Y nuestros padres A la usanza de antes Eran reacios A visitar un doctor Y más reacios A exámenes de ese tipo ¿No? Que el machismo Que la vergüenza Que lo que sea Y bueno Mi padre murió En la ciudad de Tijuana Por un problema De obstrucción intestinal Jamás se había revisado Joven Sus intestinos Murió a la edad De 84 años Dios me lo conservó Muchos años Pero sí De eso falleció ¿No? Y hay que Hay que Tomar el toro Por los cuernos Hay que revisarse Hombres y mujeres Examen de la colonoscopía Importantísimo En cuanto cumplen 50 años Este es un PSA De máxima 99.1 Una aportación cultural Del Departamento de Salud De Arizona Así es ¿Qué me cuentas? ¿Cuál es el delito? ¿El deleite? ¿O el delito? Delito ¿Cuál es el posible delito Del expresidente De Estados Unidos? Pues mira Tiene mucha cola Que le pisen Porque si vamos a analizar La historia del señor Ellos eran famosos Tanto el padre Como él Toda la familia De correr A los inquilinos De los edificios Y apartamentos You're fire Con No con justicia Sí Le decía You're fire Los corrían Los sacaban Pues casi De un día para otro Porque a los señores Se les ocurría Remodelar el edificio De apartamentos Para convertirlos en hotel O apartamentos De lujo Y la indemnización O los gastos No eran justos Lo que le daban La remuneración La recompensa A estas familias Nomás los echaban A la calle ¿No? Y hay personas Que son testigos De eso Allá en aquellos años Eso es una cosa La otra cosa De hace 10 años Que ella Para mí Es una cosa vieja Los 130 mil dólares Que le mandó pagar El trompas A la Stormy Daniels Para comprar el silencio Y que no hablara De la relación Que tuvieron Extramarital ¿Verdad? Porque engañó A la esposa Y La cosa está En que Precisamente Eso La gente está diciendo A nosotros No nos importa Si se acostó O no se acostó Con la Stormy Daniels Nosotros lo que queremos saber Los que no son seguidores de él Dicen Queremos Que rinda cuentas Por lo del Capitolio Número uno Número dos El asunto De que hostigó Al procurador de justicia Del estado de Georgia Queriéndolo obligar A que le consiguiera 1700 votos Y bueno El asunto De que se llevó Los documentos Tan importantes A mar al lago O sea Están comparando eso Como más grave Que lo de Esta mujer ¿No? Que era Artista O actriz Pornográfica Con la que tuvo Sus que veres Del trombo ¿Verdad? Y le repito Le quiso pagar Hush money Como dicen ustedes Los del pasaporte azul 130 135 mil dólares Para comprar Su silencio Mira Lo otro Es lo que pesa más Muchachos Y siento que si Tiene mucha cola Que le pisen Pero hoy Parece que cancelaron El asunto Hoy Por el día de hoy Dicen que en estos días Será ya el crisis Final Aunque dicen Que ya le tomaron Fotografías Con el número De frente Y de lado Con el número Fulano En los costillares Y de este Bueno Pero ahí te voy La nota dice Prácticamente El caso es sencillo Michael Cohen Ex abogado De Trump Pagó a Daniel 130 mil dólares Pocos días Antes de las elecciones Del 2016 Según Cohen Lo hizo por indicación De Trump Porque Daniel Iba a hacer pública Una Pues una supuesta aventura Sexual con el empresario En el año 2006 Que él niega Fervientemente Dice En ningún momento Yo participé En una compra De caricias Es lo que El argumento Lo ha visto Todo Muchachos El cheque Firmado por él Con el garabato Como firma él Lo ha visto todo el mundo Se vio en todo el planeta De plano El nombre de ella Y la firma de él Pero lo que dijiste anteriormente Estoy muy de acuerdo contigo Que esto es lo de menos Que haya Claro Que se ocupe de los casos Como El más El más vergonzoso A nivel Mundial Fue Lo del 6 de enero Que vino a dejar Claro Pues Al país de Estados Unidos En una situación Irrisoria Irrisoria Penosa Claro Falta de respeto Hubo ahí Para la Para el país Cuando Estados Unidos Está siempre etiquetado Como el que siempre Le pone el pecho a la bala Pero en fin Fue nomás una preguntilla Porque ese es el caso Antes de ser llamado Adelante Bueno pues vamos a continuar Con la peronata Muchachos Si me lo permiten Porque hay mucha chamba A ver Aquí les voy Con el pensamiento Del día Paren oreja A ver Para ser felices Para ser felices Se necesita eliminar Dos cosas Una El temor a un mal futuro Y el recuerdo De un mal pasado Ah caray A ver Repite Dice aquí que si puede repetir Por favor Si eres tan amable Ahí va Para ser felices Se necesita eliminar Dos cosas El temor a un mal futuro Y el recuerdo De un mal pasado Ah caray Hay personas Hay personas Que están cargando Con una mochila Llena de piedras Tristes Melancólicas Lacrimógenas Y no los dejan vivir Mucha gente Débil de carácter Débil de personalidad Débil emocionalmente Tienen que recurrir A terapias emocionales Para que Una terapeuta O un terapeuta Les ayude A tirar Todo ese bagaje Esa mochila pesada De cosas emocionales Que son piedras En el zapato Y no los dejan caminar Felices Felices por este mundo Hay que eliminar Los recuerdos feos Y también No temerle A un futuro Porque si estamos De la mano de Dios Encomendados a Dios Hacemos las cosas Como deben ser Nos va a ir muy bien Muchachos Incluyendo a ustedes Igualmente Porque yo Yo conozco Un compa Oh pues Pero no Dicho Espérate 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 Te acuerdas Cuando decían Espérate Espérate No si Buena rima Tacho Te aventaste Buena onda Muchachos Hoy es día Hoy es día Mundial del agua El agua Enemigo número uno De los crudos No quieren agua Quieren otro trago Otra cerveza Bueno Hoy es día Mundial del agua Como dicen ustedes Los de pasaporte azul World War World Day Y fíjense 1.4 millones De personas Mueren anualmente Y 74 millones Van a tener Una vida más corta Por enfermedades Relacionadas Con la contaminación Del agua Y la mala calidad Del agua ¿Verdad? Saneamiento E higiene Sobre todo En zonas rurales En donde no hay Higiene No está bien Organizado El sistema De agua potable Incluso aquí En Estados Unidos Imagínense En Haití En Nigeria Allá En Kenia En los países Africanos En donde hay Tanta problemática En Afganistán En Pakistán Todo aquello ¿No? Esto del problema Es mundial Por eso Es el día mundial Del agua Hay que cuidarla Y sanearla ¿No? Para que Todos los seres humanos Tomemos agua Buena Fíjate Pepe Si me lo permiten ¿Qué pasó? Aquí en el condado De Santa Cruz Es una De las mejores Aguas en el mundo Pero el problema El bendito problema Viene siendo Que las tuberías Están muy antiguas Y cuando Bueno pues Cuando fluye El agua Por las tuberías Es donde Se contamina Pero el agua La examinaron Y nos trajeron Pruebas aquí Que está Potable al 100% Pero El problema Viene siendo Que las tuberías Son del año Del guango Muchos años Exactamente Si Hay que tomar Cartas en el asunto No voy a Desatarse De una Epidemia Por contaminación De agua Y ¿Para qué quieren? Muchachos A darle duro Hasta que se haga oscuro Voy a brincarme Ahora las efemérides Les cuento Que un 22 de marzo De 1965 México Y Estados Unidos Firman un acuerdo Para Resolver el problema De la salinidad Del río Colorado Mira hablando de agua México y Estados Unidos Firman un acuerdo Para resolver el problema De la salinidad Del río Colorado Que destruye Las cosechas Mexicanas Esto fue En 1965 Ahora brincamos Ahora brincamos Al año 2002 Un 22 de marzo En México El gobierno Se enfrenta Diplomáticamente Con el gobierno De Cuba Por primera vez En la historia Desde el triunfo De la revolución cubana Llevando un rompimiento De relaciones Entre Las dos Naciones Así estuvo En el año En el año 2005 Un 22 de marzo En Minnesota Un joven estadounidense Admirador de Hitler Un loco pues Mata a sus abuelos A cinco compañeros Del instituto A un profesor Y un vigilante Antes de suicidarse ¿Cómo la ves? Ah caray Ah caray Increíble Pero cierto Bueno muchachos Hay que irnos Pero pues este Ayer la final De película El jugador Más valioso Sohei Otani Poncho A su compañero De Los Angelitos De Arahan ¿Qué momento es Eroca? Fíjate que lo miré Y no me sorprendió El resultado Porque Lo que si me sorprendió La manera Como juega Japón En el béisbol Un béisbol muy alegre Y donde todos Participan De diferente manera Cada quien juega Su posición Por ejemplo El primer bat Tiene la obligación De envasarse De cualquier manera El robo de base El toque de bola El hit and round El sacrificio Y tienen la consigna De anotar una carrera Por inning Desafortunadamente Para ellos Sin contar El 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 mágico del enfrentamiento entre los dos compañeros de Los Angelitos de Anaheim, California, el Otani y el señor Mike Trout estuvo mágico, mágico ese momento y pues ganaron el Clásico Mundial de Béisbol por tercera vez los japoneses y de manera invicta Trout contra Otani la cereza del pastel del mejor clásico de todos, yo estoy de acuerdo con eso Oscar, todos los conocedores, la gente experta está diciendo que este ha sido el mejor clásico de todos desde el 2006 bueno mira, opino que si fue muy buen un béisbol excelente y sobre todo la sorprendente de México, pero para ser uno que me hubiese gustado más que hubiera sido México en la final contra Estados Unidos hubiera sido un juego de alarido clásico, todos soñábamos con eso y estuvimos a punto de que bárbaro, a un strike estuvimos de la victoria para ir a las finales eso exactamente sí, pero sucedió la magia de estos japoneses este, saben que muchachos llegó un meme al Facebook la cuenta de su servidor en donde se burlan de Ángela Aguilar dice ¿por qué motivo? ¿por qué motivo? dice ahí que eh Luan Díaz Rosarena es más mexicano que la sangrona de Ángela Aguilar ha sido un tierno oye que ella no es mexicano ¿qué onda? Ángela Aguilar mira Pepe Aguilar nació en San Antonio Texas no sé dónde nacería esta chica pues de que son mexicanos o mexicanos por favor claro pero creo que ella también nació o en Houston en San Antonio Texas no lo sé Pepe Aguilar sí nació en San Antonio Texas pero ya ves que el cariño de de Juan Díaz Rosarena por México y de México por Juan Díaz Rosarena está tatuado ya ¿no? lo adoran a este muchacho pues ya la gente está diciendo que este Juan Díaz Rosarena es más mexicano que Ángela Aguilar ¿cómo la ven? se escuchó el rumor que Ángela Aguilar había nacido en Argentina también caramba también se ha manejado muchas cosas ¿no? ahora ya tampoco hay que creer en las biografías que publican ¿no? porque la realidad viene siendo otra hay muchos datos erróneos ahí pero total que pues ah y la otra cosa ¿no? este evento arrancó en el 2006 este evento deportivo de de el clásico mundial de béisbol y resulta que ahora ya está confirmado ayer lo dijo el comisionado dijo que el próximo evento del clásico mundial de béisbol será en marzo del 2026 ya está confirmado ¿no tienen la sede? no tienen la sede se manejan varias ciudades pero lo van a hacer público pues yo creo que en unos días ¿no? ya fue ya fue aquí en América quizá Asia ¿no? 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 sería bueno sería bueno bueno ajá claro 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 y están pidiendo más participación de lanzadores buenos de la liga nacional y la liga americana pues para que tenga más colorido ¿no? el evento deportivo el clásico mundial de béisbol antes no se le yo pienso que esto fue un parte agua ¿no? en mi humilde opinión muchachos antes no había tanta promoción no se comentaba mucho decían que era un juego de exhibición pero creo yo que a partir de este clásico mundial veinte veintitrés las cosas cambiaron y se abre un nuevo ciclo para este evento deportivo del rey de los deportes porque hubo calidad calidad hubo adrenalina hubo deportivismo hubo disciplina todo excelente a nadie le 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 flotaron los pies nadie se puso flamenco quienes fueron derrotados aceptaron la derrota deportivamente y siento que en el veinte veintiséis esto va a subir de categoría definitivamente ya una una pregunta referente a esto fíjate que me gustó mucho la participación de México jugaron perfectamente bien inclusive cuando perdieron contra contra Colombia Colombia y de este pero no me gustó el de la manera como no sé si ya no tenía más brazos el señor Benjamín Gil pero creo que aguantó mucho a Orquídez y a los siguientes dos lanzadores que fueron a la apuesta los que recibieron todas las carreras los relevistas y pero a mi opinión es que el relevo le había funcionado muy bien a México y contra Japón no funcionó y así es el béisbol no funcionó pero pero dicen que fue error de Benjamín Gil haber aguantado demasiado tiempo a Orquídez y a los demás piches que y al resto de los lanzadores porque muchos argumentan que por qué no pidieron permiso para que pudiera lanzar el último el noveno capítulo y ahí y ahí hubieran sido los campeones o por qué no metió al pitcher de los Chicago Cubs a SAF o cómo se llama SAF que tuvo una excelente actuación y el pitcher Giovanni Gallego pues ya estaba muy cansado porque él había lanzado ya bastantes cines y bastantes picheos y la cuenta nos dimos que el primer bateador fue Tani y le rebotó la canica contra la barra y fue un doblete después vino otro hit y los tres le dieron palo y ahí mismo murió de amor la desdichada Petra y la historia cuenta que el jugador más valioso es Ohei Otani este hombre con el bat y lanzando desde la lomita de los disparos de acuerdo a los conocedores y yo estoy de acuerdo con ellos es el jugador el beisbolista número uno en el planeta tierra ah caray no comparto mucho la idea pero no está mal tampoco porque es el jugador que quizá no sé si escuchaste que probablemente gane un billón de dólares el primero en la historia no te alejes del micrófono Oscar no te alejes del micrófono no me alejé pero canté aléjate de mí no quiero que me quieras no me alejé porque porque se te salió el aire y no te oía bueno lo que pasó eso fue es que anda un poquito malo de la garganta mi campeón ah bueno ok cuídate pero es un fenómeno con el brazo y bateando es un fenómeno es un muchacho joven va a llegar más alto todavía de lo que ha subido y pues es un ídolo es un ídolo ya el cuate y será cierto el rumor de que probablemente sea un dagger ah imagínate tú de lujo estaríamos de lujo y también surge el rumor de que Urias ya no va a estar con los diyers que va para que va para los yankees ese es otro otro rumor y hablando de de esta clase de de esa estilpe de jugadores el me dio pena ajena en sus últimas actuaciones les llevaba un récord muy bonito hizo el récord de más hombrones y fíjate que ahí nos falló nos falló él estaba muy frustrado al final si vieron su rostro si lo miré su lenguaje corporal decía ¿por qué hice esto? muy triste ajá o sea tú dices en la última vez al bat que no funcionó pero hay que tomar en cuenta que tenía en las últimas ocho apariciones en el plato tenía cuatro o cinco cuadrangulares claro por eso te digo después de que tuvo la actuación soberbia las otras entradas al bat ya sentimos pena ajena por él porque pensamos que iba a continuar con esa racha es muy difícil papucho porque todos los lanzadores se ponen de acuerdo y se preguntan qué fue lo que le tiraste que te conectó y porque porque si si te diste cuenta a le estuvo lanzando no la rápida le estuvieron lanzando cambios de velocidad y se fue yendo y después lo cruzó con la recta de cien millas y ahí mismo se acabaron los quemidos nena y ahí se acabó todo se cerró la cortina y también se cierra la cortina conmigo muchachos me están llamando para ir a atender a un cliente pero qué barbaridad hombre ahí estamos en contacto mi campeón te agradecemos tu llamado y seguimos en contacto y el día de mañana si el creador lo permite estaremos en contacto contigo un abrazo y un beso a mi querida comadre Rosita deseándole que se recupere pronto parece que ya se recuperó y hoy va a cocinar unas riquísimas tortas de camarón con huevo de palitos y de postre capirotada que hombre no hay papel a ver si no te pega anemia abrazos y besos dependiendo de quién se trate hasta mañana así sea esa fue la actuación de Pepe Reyes el papucho de papuchos y nosotros continuamos informando así como a ti te gusta Chonito porque estás muy relajado pues sí ya no me dejan ni mandar saludos aquí hombre vamos con toda la información de esta mañana notas de interés en los Estados Unidos fíjense nada más lo que está ahorita aconteciendo con todo lo que tiene que ver con todo este merequetengue así lo voy a llamar yo porque tiene que ver con el merequetengue resulta que gotas contaminadas con peligrosa bacteria están causando por lo menos hasta el día de hoy cerca de tres personas que han muerto debido a esta contaminación de este tipo de gotas la información está dando a conocer que al menos tres personas murieron y otras cuatro debieron someterse a operaciones para removerles uno de los ojos debido a una rara infección bacteriana que está lidiada a gotas para la vista contaminadas según se reportó el día de ayer a través del centro para el control y prevención de enfermedades en Estados Unidos la agencia federal ha identificado a sesenta y ocho pacientes en dieciséis estados contagiados con algo que se conoce como pseudomas aurenequinosa un tipo de bacteria resistente a los antibióticos ocho pacientes perdieron la visión en al menos uno de sus ojos algunos debieron someterse a un trasplante de córnea también esta entidad conocida como la CDC confirmó que las personas afectadas utilizaron alguna de las tres marcas de gotas para la vista actualmente retiradas del mercado antes de experimentar síntomas de la infección ahí le va el dato importante si usted utiliza gotas para limpiar los ojos o para quitarlo cansado los ojos etcétera tome nota y si usted trae gotas con estas marcas yo le voy a recomendar que mejor las tire a la basura la marca es es Recare se escribe con z es Recare Artificial Tears otra es la marca Delsam Farmas Artificial Tears o también conocida como la Delsams que también sirve para este tipo de cosas si la marca que usted utiliza para limpiar sus ojos o para quitar lo irritado los ojos coincide con la que le estoy dando esta mañana le voy a recomendar que ya no la use señor porque al menos ocho personas han resultado con daños severos irreversibles en la pérdida de su vista así es fíjate que cuando iniciaste la la información desde el problema con ese ese virus que está atacando con el hongo si es principalmente las personas que están hospitalizadas que no tienen mucha defensa y están produciendo ese órgano ese hongo que está resultando fatal pero principalmente para las personas de la segunda y tercera edad definitivamente y sabe lo peor de ese asunto segunda cuando se le nota es que este tipo de bacteria es es este o sea no le hace nada al antibiótico nada cualquier antibiótico que usted le quiera poner como médico al paciente nada le va a hacer porque está fuerte está pasando algo medio no sé notorio es muy notorio que el antibiótico ya no está dando el mismo resultado que antes que hay mucho microbio que es resistente a ese tipo de medicamento y no está funcionando definitivamente entonces creo que va a tener que surgir otro otro otra penicilina diferente la penicilina ya estuvo ya 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 hay otras más fuertes entonces después ya hubo ciertas combinaciones con penicilina que eran sufrían más efecto pero ahora el antibiótico ya no está dando resultado con este microbio que tú estás anunciando es un hongo ok pero se adquiere más en los hospitales y en personas como dijiste anteriormente de la segunda y tercera juventud y obviamente que no tienen muchas defensas claro claro pero eso no quiere decir que jóvenes niños y jóvenes no nos tengamos que estar prevenidos acerca de no contraer ese hongo claro que sí hay que cuidar mucho el aspecto de los ojos señor es algo muy importante fíjese conozco casos muy cercanos de gente que ha contaminado sus ojos por alguna porque de repente uno le da por agarrar la servilletita y andarse limpiando así por debajo del párpago o encima de no sé andar invadiendo áreas que no deben de ser tocadas ni con nada y menos aquellos que utilizan con mucha frecuencia la aplicación de gotas en los ojos que para que se le quite lo rojo aquellos que andan ahí consumiendo ese tipo de cosas que les da mucha risa es algo muy delicado señor el ojo es una cosa que no debe ser tocado prácticamente con nada al igual que los oídos también un doctor recomendaba en algún momento decía los oídos no debes ni siquiera de tocarlos ni con nada y cuál es la forma en que usted recomienda doctor que uno se limpie los oídos los oídos la única forma en que usted debe limpiar los oídos es con el codo de ahí en fuera nada debe andar metiendo ni los q-tips ni palitos ni que algodones yo conozco compas que agarran esos que usan las mujeres para el cabello y con esos traen yo he visto todos los compas que hacen esas ondas y aquellos que aplican también el agua oxigenada al interior de la cavidad auditiva para supuestamente limpiar pero no saben que eso está causando la calcificación de toda esa zona yo soy uno de esos pero lo hago una vez al año una gota nomás ahorita lo voy a regañar fuera del aire uno si gorgorea ya se di cuenta que le gorgorea bueno pues definitivamente lo que te haya resultado hazlo y lo que no no y agua que no se beber déjala correr la mejor manera es la higiene a diario estarte limpiando las orejas en el exterior solamente el oído más bien no las orejas las orejas de coliflor y de este y y pues con el médico para que te traiga esa cerilla que se acumula la cerilla y que puede por ejemplo tú no escuchabas porque creías que tenías un mal yo pensé congénito pero no que era se sacaron una trocada de de cerilla así es seguimos informando en su noticiero al máximo pero antes el segmento de Pepe Reyes el cotorreo de las once ajá es auspiciado nada más y nada menos que por Mariposa Camino y Ligión Pongan mucha atención a todos los graduantes de High School del Condado Santa Cruz se les avisa que una vez más Mariposa Camino y Ligión Otorgará no una sino que ocho becas con un valor de diez mil dólares cada una estudiantes graduantes del Condado de Santa Cruz quienes están interesados en una carrera relacionada con el cuidado de la salud ya sea o ya sea otra de una carrera técnica o una carrera universitaria aprovechen y apúntense las solicitudes ya están disponibles en las oficinas de sus respectivas escuelas preparatorias o bien en la oficina administrativa de esta clínica las solicitudes deberán entregar se deberán entregar para el 19 de abril del 2023 muy buena suerte apliquen apúntense apúntense y muy buena suerte segmento auspiciado por Mariposa Community Health Center nada oiga esta gran empresa que más bien dicho una empresa es toda una institución de servicio involucrada en la cuestión de los estudiantes de las vacunas de la salud del ejercicio de mantener la vitalidad pláticas sobre diabetes de prevención de enfermedades que gran privilegio contar con clínica mariposa definitivamente sí y definitivamente antes de irnos por la chuleta regresamos para variar ¿y ahora qué pasó señor? esta mujer está acusada de asesinatos sus matrimonios anteriores terminaron a menudo en circunstancias tenebrosas a menudo Sara que disparó y mató a su prometido en el año 2018 ha sido acusada ahora de asesinato por la muerte de su quinto marido es irreal ver ahora a mi madre con este uniforme de pesa dijo uno de sus hijos y lo he estado la he estado pues aguantando toda mi vida y yo creo que esta es la que te propuso matrimonio que bueno que le dije que no que bueno caramba caramburas fuga vamos por la chuleta tele un plus a su negocio anunciándose en máxima noventa y nueve uno publicidad directa creativa y confiable eso es lo que le ofrece máxima noventa y nueve uno la estación con mayor cobertura en impacto en el sur de Arizona y norte de Sonora máxima noventa y nueve uno contáctenos para mayor información al dos ochenta y siete seis ocho ocho cinco máxima noventa y nueve uno su principal punto de impacto para usted que le quiere dar lo máximo a su negocio este mundo tiene muchas caras alegría amor pérdida si una de estas caras es tu creciente realidad de falta de vivienda no estás solo en CPLC estamos brindando vivienda en comunidades y recursos financieros para familias e individuos que viven en Arizona si te encuentras sin hogar debido a la pandemia COVID-19 llama al ocho 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 seis tres cinco veintiuno siete 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 o visita cplc.org hoy porque este no es tu destino cocina la ley la mejor comida del área quieres el mejor marisco y los mejores tacos la ley incluso ahora si eres vegano vegetariano la ley o andas tan crudope que prometiste no volverlo a hacer la ley y si quieres desintoxicar a tus tóxicas pues la ley también pero si quieres levantarte a las cuatro de la tarde pues no la friegues abrimos todos los días de ocho a cuatro cocina la ley crudólogos desde mil novecientos noventa y tres with eyes as unique as yours you need options at nationwide vision we've been eye care professionals for over 30 years and can help you find the perfect eyeglasses to fit your vision needs right now you can get two pairs of eyeglasses for just ninety nine ninety nine including no line bifocals call one eight hundred eye care or visit nationwide vision dot com to schedule your appointment today en croppers hogares auto center nuestro enfoque más importante es nuestra comunidad porque somos parte de ella y entendemos lo que tú necesitas por muchos años hemos luchado por demostrarte que somos una agencia diferente te preguntarás por qué elegir a croppers hogares antes que cualquier otra agencia muy sencillo porque nuestros tratos son transparentes de principio a fin porque no tenemos cargos escondidos porque no tenemos cobros por accesorios que nunca solicitaste ni subimos indiscriminadamente los precios por encima del msrp si has tenido la experiencia de ir a una agencia de autos donde toman muchas horas de tu tiempo solo para averiguar que al final te han subido el precio sabrás de lo que estoy hablando por eso en croppers tu tiempo es muy valioso atenderte atenderte será lo más breve posible para que continúes con tus actividades cotidianas regala los 30 minutos de tu valioso tiempo para mostrarte por qué comprar localmente vale totalmente la pena además de que ayudas a que tus impuestos se queden en esta nuestra comunidad en beneficio de todos nuestro objetivo es hacerte el proceso de compra una gran experiencia la experiencia croppers en croppers locales Aurocener así es como creemos que se hacen las cosas Estás por presenciar a DJ Valeria Centertainment en karaoke originaria de la ciudad de Nogales Arizona del condado de Santa Cruz DJ Valeria Centertainment en karaoke una persona cuyo talento es único e inigualable único e inigualable ¿Están listos? Porque ya está aquí con nosotros DJ Valeria Centertainment en karaoke prepárate porque este espectáculo prepárate porque este espectáculo que estás por presenciar hará el mejor ambiente hará el mejor ambiente disfruta de este espectáculo musical que te hará bailar hasta caer rendido con ustedes la primer mujer DJ en Nogales Arizona DJ Valeria Entertainment en karaoke ¿Tiene preguntas sobre Medicare? Mi nombre es José Pillado soy un agente de seguros independiente en el área del condado de Santa Cruz yo podré contestar sus preguntas sobre Medicare cómo funcionan los costos los suplementos de Medicare los planes de medicamentos con recetas o parte de Medicare Vantage o los planes de ventaja de Medicare para los que califiquen en un plan de necesidades especiales pueden tener derecho a recibir beneficios adicionales como dental y visuán ¿Quieres saber si el estado puede ayudarle a pagar la prima de la parte B o los copados que no cubre su plan de Medicare? Llámeme a mi celular de trabajo área 520-223-6993 mi nombre es José Pillado si tiene preguntas o para una cita por favor llame al 520-223-6993 yo le ayudaría a escoger el plan adecuado para usted yo puedo ser su representante local K.O.F.H.F.N. Máxima 99.1 Nogales, Arizona Máxima 99.1 Only His K.O.C.H.Máxima 99.1 su noticiero al máximo las 12 y la gallina no se cose ya buen provecho para todos si ya estamos en la recta final la tercera hora de su noticiero al máximo fíjense que nos quedamos con la nota de esta mujer que ya lleva 5 maridos a la lona a ver, a ver cómo está eso y Sara Hartsfield pues disparó y mató a su prometido en el 2018 y ha sido acusada ahora de asesinato por la muerte de su quinto marido no puede ser es irreal ver ahora a mi madre con ese uniforme de presa dijo uno de sus hijos y pues lo he estado aguantando toda mi vida guardando toda mi vida y que tristeza pero hay personas que que tienen esa tendencia y lo hemos visto en películas que son personas que se casan y al rato resulta que el marido se pues murió y y antes no ponían mucha atención porque pues morían de causas naturales aparentemente y después en esta mujer que ya llevaba algunos encontraron que de arsénicos nos se les dijo oye que raro que ya lleva algunos y se los aplicaba en el medicamento en el alimento de agotitas pues no sé que usamos un método y fíjate que tienes que tener cuidado en ese aspecto porque hay mujeres que te pueden que te pueden buscar por por una venganza algo que tú hiciste yo digo el el turno la posible víctima no y si se me voy a casar con él y ya verás y estudian y no hacen las cosas del aventón pero ahora es muy difícil porque cuando ya te sucede una muerte más de una mujer cuando viudas más de una vez ya te tienen que analizar primero aguas a ver cómo andas de la azotea y después al analizar el cuerpo se tienen que dar cuenta porque están falleciendo aguas con eso y esta mujer pues andaba muy mal andaba muy mal definitivamente y ¿cuál sería el objetivo de ella de acabar con las o sea aparte de la venganza y eso pero bueno esa es una esa es una personal teoría sí pero la información por Tim Stalock dice después de que Sarah Harsfield fuera acusada de asesinato por la muerte de su marido esto fue aquí en Texas ya este mismo año las autoridades de Minnesota informaron que volverían a examinar otra muerte el disparo mortal que le propinaron el 2018 a un antiguo prometido ahora la oficina fiscal del condado de Chambers aquí en Texas arrastra además información sobre sus matrimonios anteriores Harsfield se había casado cuatro veces antes y el Chevy Brian Hawthorne ha hecho pues una información luminosa todo el mundo la deja porque teme por su vida según informó una estación de por aquellos rumbos en Houston afiliada a una cadena muy reconocida a nivel nacional a nivel mundial a mundial claro wow mira el chiflé ya me di cuenta está el chifo metido luego el chifridillo está el chifo metido el chifridillo Adelaro Merrick Harsfield de 47 48 años de edad se ha declarado inocente de asesinato y está detenida bajo fianza por 4.5 millones de dólares su abogado ha dicho que la mujer mantiene su inocencia y va a colaborar en la investigación sobre la prematura muerte de su marido ahora lo que se sabe de la sospechosa a tu pregunta el hijo de Harsfield Ryan Donahue dijo que su padre Christopher Donahue conoció a su madre a la de él en Alaska y se casó con ella en 1999 tuvieron 4 hijos Donahue y 3 hermanas pasaron gran parte de su tiempo en Fort Hood Texas ahí donde están sucediendo estas barbaridades Fort Hood donde estaban destinados en el ejército dijo Donahue estuvieron casados hasta el 2017 cuando Christopher Donahue solicitó el divorcio porque empezó a notar cosas extrañas y raras que el mes pasado Ryan Donahue se enteró que su madre había sido causada de asesinato por la muerte de Joseph Hartsfield el papá fíjate imagínate como estarán los hijos viendo a su mamá que feo pero a la mamá de ellos por haber acabado con la vida de sus papás que barbaridad pero como puede surgir hay un sentimiento encontrado ahí como puede surgir de esto caramba sobre el asunto ese Shonito arráncate porque tú eres experto en la materia eres prácticamente facultativo especialista en lo que es la economía que está pasando con el presidente de la reserva federal que habla sobre el nuevo aumento en la tasa de intereses tú eres un experto eres facultativo especialista y con título en términos maneja bien la terminología y la numerología o sea que sabes lo que andas haciendo hay que aprovechar ese talento yo lo único que sé señores que dos y dos son cuatro cuatro y dos son seis wow no no seis y dos son ocho y ocho dieciséis no pero no nos ilumines tanto brinca la tablita yo ya la brinqué eso es lo único que puedo agregar esa yo me la sé pero con manzanitas así de ese modo no 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 ahí explícamelo con todos los detalles con manzanitas y con pedas y manzanitas así es arráncate Shonito usted sabe que hay un problema yo digo que no es un problema señor más bien dicho es una situación que trata de aparentar el gobierno federal o los mismos bancos los mismos empresarios porque a fin de cuentas todos están coludidos en el nombre que tenga y tratan de 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 inyectar una inestabilidad en el país haciéndonos creer que hay una crisis de carácter financiera pero ¿quién va a creer esa cosa señor Félix? ¿en qué aspecto? ¿quién va a creer que existe una crisis financiera en los Estados Unidos cuando tenemos un sistema monetario que está basado en su mayoría el noventa y uno no el noventa y nueve punto uno por ciento está basado en dinero de plástico en el país poca gente pocos usamos prácticamente lo que es el cash o el efectivo como sea así le llama entonces la mayoría de las transacciones que se llevan a cabo hoy en día ya con el asunto del internet con las compras a través de línea con el asunto que tiene que ver con las casas de ahorro virtuales todo está basado ya en instituciones de carácter bancario la banca online la banca online hoy en día señor Félix no podemos hablar de un negocio como es la banca la banca lo que es el sistema bancario que es un negocio que no está redituando y que es un negocio que está orientado a la quiebra pero ¿qué pasa? hay coludidos hay coludidos hay corrupción hay un sistema que está tratando de engañar al pueblo y que está haciendo creer que hay un problema de carácter financiero en el país cosa que no existe señor Félix ¿y cuál es la intención? pues chequeate el bolsillo ¿cuál es la intención? naturalmente incrementar las tasas de interés reducir hablando del banco reducir la disponibilidad que pueda tener el ahorrabiente tener disponibilidad de su dinero reducirlo al máximo para que no tenga esa facilidad de poder gastar si usted tiene en el banco ahorrado ponga usted unos 50 mil dólares usted no puede ir a sacar esos 50 mil dólares de un solo cacho pero es su dinero que tiene hay políticas del banco que le dice que solamente puede sacar pólizas son pólizas pues sí pólizas en inglés páscaria fíjate que te voy a interrumpir adelante porque resulta que ahora estamos curiosos porque casi prácticamente no práctica realmente te obligan a que uses las tarjetas de crédito y si no las usas te las cancelan entonces ahora todo es pago doble no doble sino que extra extra love le llaman ellos que por ejemplo haces un pago con una tarjeta esto muy bien la tarjeta está aceptada para que cubra su deuda pero le vamos a cobrar 5 dólares está bien bueno pues que vas a hacer si necesitas el teléfono por ejemplo ahora en el banco tú abres una cuenta y si por decir si la abres con mil dólares le dices siempre tienes que tener mil dólares y si no te vamos a cobrar 10 o 15 dólares de multa pero lo que tienes que preguntar es que si son cada día porque si tú no tienes mil dólares por decir algo si no tienes mil dólares ahí en esa cuenta y te están descontando 10 no sé si es al mes o al día tienes que averiguarlo porque a la vuelta de de un mes pues vas a tener 300 dólares menos entonces tienes que estar consciente de las cuentas como las abres ahora el presidente de la reserva federal habla sobre el aumento de las tasas de interés ahí te va o sea si sigan siga en español las declaraciones de Jeremy Powell el incremento de un cuarto de punto que busca frenar la inflación en medio de la inestabilidad que sufren los bancos en las más recientes semanas puro cuento o sea que ya sabes tú que hay problemas con los bancos principales y unos ya se hay un par de bancos que ya se declararon en bancarrota y el gobierno de Estados Unidos el señor Biden está inyectando lana para que eso no suceda y tu dinero se quede volando no sé si recuerdas la recesión del año 2008 ya estaba el señor Barack Obama ahí así le tocó bueno él lo que hizo fue que le inyectó a la compañía automotriz y también a la que se dedica a bienes y raíces unas fuertes cantidades millonarias para que no se fueran hasta el suelo con la condición de que se recuperaran y que pagaran la deuda y así fue lo lograron no sé qué va a hacer Biden ahora con este bendito problema de las de sus bancos porque ellos se declaran en quebra en quebra o en quiebra en quebra en quebra o sea que y si Milana si como que pues lo que digo yo a eso estoy yendo señor exactamente pero es que es increíble por eso le digo que no podemos creer no podemos entender que hay una crisis financiera en el país si todo el dinero está circulando por ahí a través de las instituciones de bancos y no puedes tener dinero en el colchón y el caso de las tarjetas que usted menciona es uno de los mejores casos que puede haber porque hay otros casos en donde si usted no utiliza la tarjeta de crédito no se la cancelan sino que también le van a aplicar un cargo adicional por no usarla eso es obvio y luego eso se va incrementando de repente llega un año y le llega un estado de cuenta del banco y le dice oye pues tú debes que mil dólares de qué si nunca usara la tarjeta por lo mismo no pagas ahora fíjate otra manera que están las personas que están buscando socios para negocios o para X motivo te dicen vamos a abrir este negocio invierte tanto dinero y yo me comprometo a darte más de lo que tu ganancia va a ser más de lo que te paga un banco pero por lo que un banco que te paga caramba que te paga entonces si yo te invito a un negocio de los cuales tienes invitaciones cada día a múltiples de ofertas que te hacen para que te inviertas dinero y si te digo que tu ganancia va a ser más de lo que te paga un banco no te comas ese cuento porque el banco te paga muy poco pues nada no es nada no conviene y ahí está el asunto le paga muy poquito para tener guardado su dinero ahí en el banco y generando más dinero pero para ellos entonces no venga con ese cuento en vez de que hay una crisis financiera en el país las muchachitas que trabajan ahí que lindas yo nunca me ando fijando las cajeras que trabajan ahí yo jamás jamás a él le gusta utilizar la banca online si por lo mismo porque no me gusta andarme ahí como sé que aprovecha cada uno para ir pues yo no me voy a preguntar que sea como está el dólar y luego me saco me cambié este cheque si como no no yo yo ando sobre la compra de de la de la moneda esta europea ah ok el euro el euro otra vez otro viaje para Europa señor Félix porque compro compro billetico billetico para traer ahí para las propinas y todo eso como dice como dice Juan billeticos billeticos si pero que afán anda mal el mundo claro y si venía estaba pronosticado que que íbamos a enfrentar esta situación o sea que hay más papel más billetes circulando que que oro que oro en la reserva de respaldo o sea que con todo o sea que o petróleo que el dólar se petrolizó es petrodólar si desde el 70 o sea que anda mal el mundo ahora se va a hacer huevo dólar pero pues que le asamos cuando es puro hueso exactamente que le asamos no hay mucho que hacer señor Félix si te dicen asalo pero si es puro hueso que le aso exactamente y a ese cuento que están sacando de que la tierra ya no va a ser habitable también es parte también del mera que tengo porque en que cabeza cabe también dicen que la población mundial todas si la juntaras en un solo lugar cabería en New York you got it en New York toda la población mundial cabería en New York también dicen los que saben claro que si por ejemplo se juntara toda la riqueza en el universo y se repartiera en partes iguales en un año todos íbamos a estar igual así como estamos no hombre si otra vez tenemos los malos hábitos de los gastos si y ahora ahí te va la otra muchos piensan dicen yo ya compré mi casa pero no has comprado ninguna casa lo que pasa es que tu casa es un hotelicho un hotelucho de paso de paso nada más así es por ejemplo en mi casa yo nomás voy de visita así es y estoy pagando entre al día todo incluyendo todos los gastos 45 dólares diarios no pues no por habitar la que según yo es mi casa se supone pueden creerlo no señor feliz haciendo el mundo de mal el alimento por las nubes la cartera por los suelos a donde vamos a parar lo que digo yo señor feliz pero la cartera de huevos por los nubes ufa marufa y ahí andas buscándole y buscándole y no hay eso no más no hay ya ni hay huevos o sea que yo voy yo voy al mandado pero no voy a hacerme loco exactamente porque salgo con un bolserío de plástico y cuando llego pues donde donde esta puras bolsas trae ahí donde esta el mandado no pues puras bolsas trae ese donde esta no hay mandado ya se acabó y luego si acaso pero hay una solución maestro a cuáles todo esto gasto del mandado una solución pues porque tú sabes que necesitas consumir productos del mandado para que tu cuerpo pueda recuperarse las vitaminas y los minerales que contienen tanto la beterraga el betabel el kale todos los productos naturales orgánicos que uno busca en la tienda grande para poder surtir y tener una alimentación balanceada lo tiene este producto milagroso a ver a ver Seal for Life es una alternativa que te va a sacar de esa angustia de no me alcanza el dinero pero para Seal for Life si te alcanza su atención por favor le gustaría sentirse así como yo casi perfecto si me gustaría Seal for Life definitivamente aquí va a tener más enfocamiento va a encontrar energía y mucha salud Seal for Life porque todo lo que usted lo que usted necesita se encuentra en este producto de veras y eso no te lo van a contar cuando tú lo usas cuenta te das que realmente si es efectivo ok y la promesa que existe es de su vida que si tiene una garantía que si 30 días no te funciona hay un reembolso a la inversión que tú hiciste pero es muy difícil que tú digas no me cayó bien lo que vas a hacer que el siguiente mes digas quiero otro tambo por favor un tambo un tambo déjenme que tanto tienes que no te vintas un tambo ya tengo rato señor pero de de este de Surbita Seal for Life Surbita Invita si señor Surbita Invita y es muy complicado prepararlo señor yo veo no 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 para nada únicamente ahí viene en una cuchara viene el la medida correcta para que tú la deposites en un recipiente de agua contenedor y y después le agregas agua lo haces shake and bake lo agita y si pero el recipiente ah no 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 se agite si no el recipiente porque uno le dijera empleelo y agítese y andaba y corre y corre hay unas corretias no 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 este el el polvito lo en agua le hace así y lo ingieres y al ratito andas como pancho pantera no me digas señor si señor oiga pues yo quiero de ese asunto pero pues ya que que no lo encargue en máxima noventa y nueve uno pero todavía no estamos si tenemos pero no más que hay diferentes sabores ah aparte de ese sabor mango vainilla chocolate en lugar de que se vaya y se compre un juguito ahí en el circo aquel por ejemplo que el de al que por la regular traen cantidades industriales de azúcar que van a causar un daño fuerte a su salud veneno pues mejor se deja caer un polvito de estos con saborcito y que le va a beneficiar a su salud enormemente definitivamente altamente recomendado fíjense que Rigo usted dice hola Oscar te diga este comentario como no entiendo que dice si le llega el comentario a cual ese mismo si dígale que si le llegó si pues si pero no dice pero no hay contenido que comentario leímos el comentario también el que habla sobre la pandemia y los hongos si 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 llegó y hablamos de ese tema que ya tenemos tiempo hablando de él del mismo pero no solo eso también ahora aquí tenemos otra nota que nos llega directamente a nuestra mesa de trabajo donde el agua va a ser la próxima gran crisis global y nos va a afectar a todos no me diga eso si en serio en serio y van a industrializar el agua también de rato no van a querer cobrar también por la utilización del agua aunque venga de fuentes naturales pues si de hecho ya lo están haciendo imagínense entonces el preciado líquido escasea y un 26% de la población mundial fíjala ahora otra cosa ya de esto ya hace algunos años en Europa no te regalan el agua te la cobran de veras como aquí que llegas en los restaurantes si el agua natural si te deciden un vaso y te cobran una cantidad de eso y ahí ahí inició también los mencionados y muy famosos totopos te los cobran aquí mismo te los cobran también ya hay también ya hay un restaurante no puede ser no 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 usted está mintiendo ¿cómo es posible eso? señor yo no me diga eso yo no costumbro yo soy de los que prefiero no cenar que amanecer con deudas y menos con mentiras ¿qué te pasa? es impresionante ¿qué te pasa chiquillo? ¿qué te pasa? hemos llegado a ese punto ¿no? de que bárbaro ya no hay antes estaba el pilón acuérdese ya también se desapareció el pilón denme 10 pesos de pan y su pilón y ahí te va el pilón y ahora te dicen aquí está su pilón tenga para que se entretenga le dicen muy buen piloncito y tú nomás decías yo nomás vengo por el pilón exactamente ¿cómo dice que le llaman aquellas sobras de los panecitos que se le llaman a sus rapas a sus rapas no Félix no tiene sus rapas curioso ¿no? palabras que van desapareciendo poco a poco Carasol decíamos señor Carasol no tiene mangos para coche ay 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 ¿cuál coche? ¿cuál coche? ahí está es que me me sorprendió mucho una palabra que encontré recientemente al ver una película de señor Cantinflas que se titula el ministro y yo y donde aparece este señor Cantinflas desempeñando inicialmente la función de el evangelista y hoy hoy conozco yo esa palabra como el evangelista que el que da a conocer buenas nuevas y que tiene que ser ligado con alguna con alguna situación de carácter teológico religioso pero en aquel entonces el evangelista era aquel hombre letrado que solía escribir cartas o documentos a mano o en una máquina de escribir porque radicaba en una comunidad que carecía del conocimiento de la escritura analfabetos y todo eso y el señor el evangelista estamos hablando de años de los 1940 por allá ¿no? y naturalmente que se genera esto en México 1940 más o menos aproximadamente y así se conocía a aquellos hombres el evangelista a él le recomiendo que vea esa película el ministro y yo de Cantinflas y donde aparece esa figura ¿no? el señor el evangelista ¿por qué no me redáctenme una carta para mi tía? o haga más de documentos en medio de aquel artefacto o también a mano antes de que existiera la máquina de escribir también lo hacían a mano cuando existía en el alfabetismo ah claro en medio de la comunidad que no sabía mucho escribir y le mandabas una carta a tu madre y ahí se salía se salía todo y hay unos compas muy metiches yo conozco algunos que son muy metiches hálan unos por ahí haciendo esas cosas bueno nos apartamos del relato pero ahí les voy resulta que el agua sabemos todos que es esencial para la vida ¿no? y sin beberla pues no podríamos sobrevivir más allá de 3 o 4 días pero además para nuestra propia supervivencia también es fundamental para la higiene para la agricultura para obras de servicios de saneamiento un recurso clave para el ser humano y para el resto de seres vivos en el en el planeta que sin embargo ya se está escaseando si se fijan ustedes me imagino que ya todos nos hemos dado cuenta que ya los animales silvestres ya andan aquí en la ciudad pero andan sobre del del agua ok del alimento ya no tienes que ir al monte para buscar venados ni coches jabalí ni esos animales que tenías que hasta sacar un permiso ya andan aquí hay una casa y andan venaditos campeón andan aquí abajo dibujos y ya se no manches coches jabalí se hacen un desastre y no debes de molestarte porque andan buscando la chuleta si señor y ellos no van a ir a comprar una convenience store mandado tienen que ir a lo que tú depositas en los tambos de basura exactamente ahora en el agua también la andan buscando tanto así que Naciones Unidas ya habla de una crisis inminente que nos va a afectar a todos y que va a suponer todo un desafío en las próximas décadas las dificultades ya están presentes y van a ir empeorando de una forma dramática día con día hay lugares en los que no nos tenemos que ir muy lejos aquí en Nogales Sonora tú puedes ver aquí mismo en Nogales Arizona personas que traen esos tambos de cinco galones echándoselos a lomo y con ellos van eso es para para pues para el vital líquido si señor ahora en Nogales Sonora me imagino que allá es más difícil si porque allá tienes que tener aljibes y los aljibes pues no no es un agua potable porque se llenan de polvo y eso es agua para la higiene únicamente de la ropa o del baño pero mira como no para el consumo no 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 es para el consumo diario por ejemplo mira tus bucles mire aquellos aquellos dorados aquellos cabellos dorados sus bucles míralos ya no ya están desapareciendo por lo mismo exactamente si es la que bárbaro abanico de colores parecían tus patas ahora ni patas traes y eso es que el agua hace falta miren nomás las uñas son uñas de buen material de marfil marfil del bueno nos vamos a ir por la chuleta y la vamos a regresar con la parte final del programa pero aviéntate chonito como a ti te gusta claro que sí regresamos tele un plus a su negocio anunciándose en máxima noventa y nueve uno publicidad directa creativa y confiable eso es lo que le ofrece máxima noventa y nueve uno la estación con mayor cobertura en impacto en el sur de arizona y norte de sonora máxima noventa y nueve uno contáctenos para mayor información al dos ochenta y siete seis ocho ocho cinco máxima noventa y nueve uno su principal punto de impacto para usted que le quiere dar lo máximo a su negocio a todos los graduantes de Nogales High School del condado de Santa Cruz se les avisa que una vez más Mariposa Community Health Center otorgará ocho becas con valor de diez mil dólares cada una a estudiantes graduantes del condado de Santa Cruz quienes estén interesados en una carrera relacionada con el cuidado de la salud ya sea a través de una carrera técnica o una carrera universitaria las solicitudes ya están disponibles en las oficinas de sus respectivas escuelas preparatorias o bien en la oficina administrativa de esta clínica las solicitudes se deberán entregar para el diecinueve de abril del veinte veintitrés buena suerte Mariposa Community Health Center Administration ubicados en el ocho veinticinco North Grand Avenue Suite 100 en Nogal, Arizona o comuníquese al mariposachc.net Amor ¿es marzo un buen mes para comprar un Toyota? Pues mira amor le pregunté a Clara la prima de Freddy que habló con doña Sandra la vecina de Roberto Junior que compró un Tacoma él le dijo que su cuñado que tiene un Tundra había escuchado de su prima Andrea que sí llegó marzo en marcha y todos lo saben ven ya por tu Toyota nuevo el evento termina el 4 de abril Toyota vayamos juntos el inventario puede variar visita tu concesionario participante para más detalles So you've been drinking all night big deal right you feel fine and it's only a 15 minute drive home imagine this you are caught for driving under the influence of alcohol or drugs penalties for first time offense on the charge includes a minimum of 10 days in jail a 12 month mandatory ignition interlock device in your vehicle fines of up to $2,000 plus the cost of any jail time impounded vehicle for 30 days criminal record and insurance rates go up drive smart don't drink and drive ¿tiene preguntas sobre Medicare? mi nombre es José Pillado soy un agente de seguros independiente en el área del condado de Santa Cruz yo podré contestar sus preguntas sobre Medicare cómo funcionan los costos los suplementos de Medicare los planes de medicamentos con recetas o parte de Medicare Vantage o los planes de ventaja de Medicare para los que califiquen en un plan de necesidades especiales pueden tener derecho a recibir beneficios adicionales como dental y visual quiere saber si el estado puede ayudarle a pagar la prima de la parte B o los copados que no cubre su plan de Medicare llámeme a mi celular de trabajo área 520-223-6993 mi nombre es José Pillado si tiene preguntas o para una cita por favor llame al 520-223-6993 yo le ayudaría a escoger el plan adecuado para usted yo puedo ser su representante local este mundo este mundo tiene muchas caras alegría amor pérdida si una de estas caras es tu creciente realidad de falta de vivienda no estás solo en CPLC estamos brindando vivienda en comunidades y recursos financieros para familias e individuos que viven en Arizona si te encuentras sin hogar debido a la pandemia COVID-19 llama al 888-635-2177 o visita cplc.org hoy porque este no es tu destino at Mediacom we believe no matter where you live or work whether the big city or the small town you should have access to fast reliable internet that's why we're one of the first in the nation to bring gig speeds to every customer we serve while we invest billions of dollars into our network and have a team of expert engineers who work around the clock to stop threats before they can affect you and it's why you can always count on Mediacom to deliver 99.99% network reliability not all internet is created equally named a U.S. best managed company by Deloitte and the Wall Street Journal Mediacom is blazing new paths to bring fast internet even further and leading the way in developing one of the nation's first 10G platforms the fact is it doesn't matter where you are with Mediacom you're always moving forward network reliability based on the 2022 Mediacom Executive Summary Outage Exception Report KBFH Máxima 99 1 su noticiero al máximo Alejandro Mallorca Chonito cuéntamelo Mallorca dice que nada más como hacer posible ese tipo de cosas señor fue una visita que es prácticamente guiada Mallorca un personaje impresionante Alejandro Mallorca Chonito hombre pareja yo no sé yo no sé como se le ocurre señor feliz ese asunto de Alejandro Mallorca está dando a conocer que supuestamente desencadenará una batalla incansable con todos los esfuerzos humanos y por inventados y por inventar para combatir lo que tiene que ver con el fentanilo que está causando graves problemas a toda la unión americana e incluso aquí en el estado de Arizona incluso aquí mismo en la localidad de Nogales Arizona el que actualmente es titular de la agencia de seguridad nacional de los Estados Unidos ayer estuvo aquí señor en Nogales Arizona visitó las instalaciones el secretario de la defensa nacional estuvo aquí en la frontera de Nogales Arizona en una visita que fue calificada como una visita prácticamente relámpago pero que dejó resultados o que dejó ver la intención que tiene el gobierno federal para combatir todo lo que tiene que ver con el trasiego y el tráfico del fentanilo dentro de su discurso que fue naturalmente creado en torno a una ¿qué le puedo decir? en altivez política pero que lo dijo vamos a darle chance este amigo dijo que el compromiso que tiene con el gobierno del presidente Joe Biden es de frenar el trasiego de las drogas a través de las fronteras y mencionó que eso es prioridad para el público en general también dijo escúchalo muy bien que las amenazas de Estados Unidos han crecido con el tiempo y también que el caso de los cárteres de la droga se han vuelto pues cada vez más sofisticados sobre todo en lo que tiene que ver con el fentanilo que catalogó como la droga de la muerte y que está acabando con la vida de jóvenes de grandes y chicos en todo el país por lo cual dijo también que parte de las encomiendas que tiene hoy en día por parte del presidente Joe Biden es mantener y fortalecer los lazos regionales que tiene con México además de que están por llevar a cabo la batalla directamente a los cárteles y traficantes además destacó los deberes y los decomisos que tiene la autoridad para poder seguir combatiendo esa droga cuento que a mí no me convence en ningún momento no te pinta con esa brucha a mí no me pinta con esa brucha dice que este amigo compartió que por este motivo se activó la operación conocida como Loto Azul Ajá la cual tiene como objetivo principal frenar la producción distribución y tráfico de fentanilo misma que en tan solo una semana ha decomisado cerca de 450 kilos de esta droga en los puertos fronterizos el objetivo final manifestó es detener a los responsables de este tipo de actividades y destruir los cárteles que continúan logrando lucrando con esta mortal droga que está llegando a todos los rincones de nuestra mala patria americana fíjate cuando mencionan la cantidad de esa droga que ya que ha sido cautivada que la han decomisado es muy poco imagínate imagínate todo lo que usted ha filtrado definitivamente entonces no hay un lugar no nos vamos a extender hacia la parte interior del país aquí mismo en la frontera en ambos Nogales en el condado de Santa Cruz no hay un solo hogar en donde no haya fallecido un joven ya sea en casa ya sea vecino ya sea conocido pero cada rato llegan a cada instante llegan personas aquí anunciando la muerte de un jovencito de 14 15 años y es doloroso y no necesitas preguntar de que falleció no porque ya sabes que son jóvenes que ingieren ese producto el producto la cochinada quizá por curiosidad quizá por 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 saber que que tomadas claro sí pero o quizá unos les tiran el cuento sí o otros los canastean pero tú aparentemente andas normal sí y cuando vas a dormir ya no despiertas las cifras son escalofriantes solamente el año 2022 se lograron contabilizar cerca de 130 mil muertes por consumo de drogas sobre dosis más que en cualquier guerra y el 73% aproximadamente corresponde al consumo indebido o en sobre dosis por consumo de fentanil entonces una cifra bastante alarmante ahora ahí te va la otra que no sé si se dieron cuenta que 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 en las farmacias en las farmafias como tú les dices con los galenos de este también han encontrado medicamento que contiene fentanil sí claro y en lo cual el presidente López pues no está muy pues dijo él que en ningún momento porque Estados Unidos dice o o o haces algo sí sí o nosotros lo vamos a hacer pero el presidente López dijo que por ningún motivo iba a permitir que un país que un país extranjero llegara a poner en orden a a México pero el asunto viene siendo Chonyux sí señor que le dijeron le contestaron al presidente López ajá del cual tú eres muy afecto muy aficionado a él yo política él dijo que le dijeron entonces si tú no si si no vas a dejar que nosotros lo hagamos hazlo tú pero ya y si no ya verás ¿qué quiere decir eso? pues que lo tiene que hacer a 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 tiene que enfrentarle ahí y y ya ahorita la visita de este señor aquí a la frontera y el pronunciar este discurso abiertamente no habla de otra cosa más que de la firme intención que que tiene Estados Unidos de atacar por sus propios medios por sus propias fuerzas a los cárteles mexicanos en el lado mexicano y el hecho está eh comprobado de que los está ya calificando como grupos de carácter terrorista ¿no? claro y el ataque al terrorismo por parte de Estados Unidos es un ataque que es indiscriminado o sea que va directamente al al meollo ¿y es fácil de conseguirlo? el fentanilo dicen que es tan fácil y que es tan el costo es reducido prácticamente prácticamente gratis le viene saliendo de a peso de a cinco pesos andas comprando la muerte prácticamente sí 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 produce ciertos efectos mucho mucho más fuertes que las drogas comunes que conocemos como los alcaloides como el el cocaine el crack todo ese tipo de cosas pero la onda es de que como tiene mejor efecto en el cuerpo humano en la en el alucinógeno pues más rápido también va causando los daños irreversibles a la a los otros pero yo no yo creo que me le empleaste la palabra mejor efecto sino que es es un efecto pues fatal ¿no? bueno pues sí entre comillas que se utiliza la palabra mejor ¿no? que tiene mejor calidad pues que son efectos más altos para ellos digo agarrar un un pues ¿cómo se dice? un ¿churumbón? sí pues por ejemplo cuando te tomas un par de cervezas tres cervezas sí ya olvidé el mood ¿no? el modo que te ponen pues alegrito así sin plon sí 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 payasito payasito ¿a las cuántas cheves te empiezas a poner sin plon? yo como a las más o menos como a las tres por ahí te empiezas a ponerte chistosito como a las tres de la mañana tú te empiezas a poner chistosito hasta sin cheves hasta así sin nomás normalito así ¿tú costumbras las bebidas enviagantes machu pichu? no la verdad no pero sí de vez en cuando me aviento una que otra cuando estoy comiendo una cervecita cae bien una o dos con un cevichito peruano pero qué barbaridad qué cosas yo me acuerdo la vez aquella que tan jocosa chonito ¿se acuerda? cómo olvidar hicimos un evento aquí de máxima tipo posada sí y subitamente aparece la graciosa figura de don chonito pero que si que lo hubieras visto ay va que mira traía una gabardina tipo así Dick Tracy Dick Tracy no Pantera Robin Panther wow qué buena gabardina del inspector Gayet qué buena gabardina no no y le presionaba un botón aquí y salió la mano con resorte por un lado ¿dónde quedó malvada? ahí la tengo ahí la tengo pero apariciones especiales la tengo destinada para eso que se aparece la graciosa figura de don chonito sí y bueno la gente se convirtió en pues la algarabía la algarabía total y que aparece la figura y nos toca compartir micrófonos a mí y a ti me acuerdo sí y qué pasó en esa ocasión no pues fue una cura pero sin hablar nomás estábamos ahí parados y la gente una carcajada yo decía y qué está pasando aquí qué traen y que volteo a verle la figura a este sujeto y luego creo que te dieron unos unos me canastearon unos faroles le dieron unos farolazos a chonito allá allá te traían una pacha o una o más ¿no? ahí andaba rolando ahí andaba el el panquimpay son de esas que rolan por debajo de la mesa ahí andaba el panquimpay y que vas apareciendo pero yo no sé qué andaba haciendo usted abajo de las mesas también andaba buscando una una que la que cayera primero dije es para mí esa va a ser la primera que cayera es para mí porque ese era el masayuyo pues y el chonito fue el que apañó y bueno pero de veras eso dejó recuerdos imborrables la gabartina no hay fotografía de qué época no hay fotografía el caldito de pollo debe tener por ahí sí, sí hay sí hay sí hay sí hay debe tener traerla y también la gabardina oh todavía conservas aquella gabardina sí, nomás que no tiene pilas se me fue decir usa esas pilas de antes pero a ver vamos a tratar de conseguirle no, así sin pilas nomás para sin pilas nomás para curas qué cura qué momentos tan graciosos por eso te digo que tú eres actor sin actuar exactamente y recuerda que cada día tu tiempo vale más porque te queda menos se merece un Oscar no, no, no un tocayo un tocayazo no, no un tocayazo no, no, de veras que te llevaste a la noche ya lo sé esa vez si hubieras sido torero no te hubieran dado orejas y rabo te hubieran aumentado con todo el toro con todo el toro órale compa llévese ese toro llévese el toro para casa ¿cómo estuvo? ¿cómo estuvo el toro? no supe no supe solamente yo me creo que llegué saqué esa gabarina estaba muy suave ¿sí? y luego le hacía sacas y salía con una mano con resorte esa gabarina nunca te tocó empeñarla no, esa no no, esa era la sagrada no, no, esa no pero ¿sabes qué? lo más curado que es el Chaniux pues que creo que la gabarina es más altito que tú ¿no? más altito porque le daba los tobillos y las mangas hasta allá aquí se la remangó era la camisa de King Kong oiga chanito y los hombros los tobillos en los codos es que es estrategia los hombros en los codos y se la remangó y le valió y así se fue pues que se veía muy bien se veía muy muy elegante ¿qué color era? era un color así beige 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 es, no era es sí, sigue existiendo ahí está todo oye, ya nos da esta vuelta un día la voy a sorprender es para eventos especiales solamente para operaciones especiales cuando caiga nieve algo así qué buena onda y sí, 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 sí sí, sí, sí es cierto robo todo lo recuerdo ya se están volviendo puros shows pero me vino a la memoria eso sí, sí, sí y dejó recuerdos sin borrar ¿qué año fue? something like ¿que unos 10, 9 años ahora? más o menos por ahí ¿cómo nos me ve? 9 años por ahí más o menos 2011 pero lo más lo más jocoso de ese evento fue que creo que señorito nunca había ingerido bebidas embriagantes y la raza le dio le brindó y este sin saber inocentemente se la empinó pensando que era culé y al ratito andaba haciendo panchos ahí loca ¿has visto que esos momentos son imborrables icónicos sí andaba bailando el gato volador estaba de moda estaba de moda estaba de moda el baby Andrew así le digo yo pero ya no es baby lo firmaron para para en la universidad ¿no? sí ¿qué universidad es? todavía no tengo no he podido hablar con él porque el jueves iba a venir para acá tenía la promesa pero le hablaron que se tenía que ir para allá dirigir a Denver una universidad allá en Denver todavía no tengo la información tampoco he escuchado así hoy hablé con Clarisa en la mañana pero yo ya venía para acá y no me dio no me dio los datos exactos exactos pero esperamos que que sí claro es un estudiante promedio ¿no? pero es un excelente deportista entonces vamos a ver es lo que se necesita para que te den becas claro bueno si eres un estudiante estupendo mejor y un estupendo deportista pues no tienes ningún problema mejor así es pero si cumples con los los requisitos básicos académicos ahí y si eres buen deportista sí aprueba porque pues toda universidad quiere buenos deportistas ¿no? ¿y en qué posición juega su fíjate que él ya todavía juega todo ¿no? donde lo pongas es defensa delantero y delantero la dijo mujer a la media ajá y después de ahí de repente supe que era portero y fue cuando lo empezaron a mirar como portero órale es muy importante la posición de portero empezaron a pues no tiene miedo ese amigo se tira y es alto ¿no? pues buena estatura tiene buena estatura para ser portero y luego después de eso se fue a la defensa donde me gustó mucho como jugador de la defensa porque por ahí no pasaba yo le dije Andrew por aquí que pase la pelota o que pase el el jugador pero los dos juntos no no y dijo ah ok a ver cómo está eso y en eso se enfocó y en eso se enfoca y ahora ahora se fue a la media otra vez pero a la izquierda y ahí ya está su posición pero él puede jugar cualquier cualquier posición y con acceso con acceso a notar también muy bien fíjate no me lo vas a creer tiene buena velocidad para correr con la pelota no es muy ágil pero si es muy efectivo ok Omarito es ágil es alto es técnico si le hace falta una poquita de agresividad y a Andrew una poca de técnica es que está muy joven todavía está preparando sus skills bueno ahí te va desde lo miré a notar cuando era gol y portero de cancha a cancha goles como tres veces a carambulas a caray de portería a portería si no pues eso ya es algo extraordinario tiene pie pesadito si para anotar de portería a portería I love this guy baby Andrew todos mis nietos y ahora que les estoy dando el producto este jeje seal for life seal for life es otro rollo que producto pero que genial me siento muy bien pero lo más lo más curioso de todo es que mis nietos me quieren más que mis hijos loco me hablan todos los días que buena banda siempre los nietos agarran más cariño no pues no digo que mis hijos no me quieren pero manifiestan más su cariño si y yo también ya pues sé criar más a nietos que a hijos no porque cuando andaba cuando era padre pues no era fui buen hijo padre no no lo puedo decir ok pero vamos a ver buen nieto buen abuelo si que dice este sujeto no sé que dice parece como un eructo eructillo saludos para los eructillos señor félix el viento está fuerte las temperaturas están marcando descensos importantes el frente frío número 43 se acerca dice que estará trayendo lluvia durante los próximos días aquí en la región así que tengan cuidado extremas precauciones los ventarones están aquí muy latentes hay temperaturas de menos un grado celsius para para algunos días de la semana para hoy y mañana pero no sé si va a seguir el pronóstico de lluvia al menos los ventarones si van a estar presentes eso mira chonito no me gusta a mí tú sabes hablar lo contrario a tus datos pero siempre están siempre están anunciando lluvias y vientos y erróneos y nevadas pero pues nunca sucede ahorita nomás está en pura lluvia y ventarones y luego también otra cosa que las filas que tanto se anuncian ayer no había absolutamente nadie a pie cruzando a pie para acá si hablé hablé con un taxista es el mejor que bueno este amigo ahí está digo cómo está la cola no hay nadie me dijo que bien a pie no tenemos información de cómo déjate venir y fui entré y salí que bueno haz de cuenta que fui a hacer si no no tenemos manera de localizar la información de a pie en carro sí podemos informarle porque están los videos ahí de cómo está el asunto pero a mí me parece que no sé oye y es mucho el trámite para tener una cámara directa para acá es mucho vamos a preguntar sería cuestión de hacerlo en México o en Estados Unidos creo que sí iba a ser en México para saber cómo está el asunto de a pie y a ver si en Estados Unidos podemos tener una camarilla ahí también bueno no vamos a echar la idea al aire pero todavía no pero vamos a platicar está difícil porque ellos no pues no quieren que estén informando de lo que está aconteciendo ahí este sujeto sabe que tiene que quiere este chiquilla ay yo no sé yo no sé dijo el otro ay chiquilla ay mira yo no sé yo no sé chico ajá ajá parece que no le dieron su ración de frijoles a ver cómo le hacen demócratas pagados entonces yo no sé quién es demócrata aquí quién es demócrata tú no ni lo mande el señor yo sí soy demócrata de de hueso colorado fíjate que yo de ningún yo no pertenezco de ningún clan no se nota que usted es imparcial pues que yo yo soy producto del esfuerzo del trabajo así es o sea que no no puedo oír te imaginas el tango de ahí no 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 mal imagino omita este comentario pero no 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 creo que te puedan un 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 político no puede cambiar la vida de de un de alguien mejor hay que chambear y punto así bien dicho que puedes esperar hay que trabajar Kevin Bustamante Kevin Martínez Bustamante camaradas en una semana nos vemos en la línea Art Studio en la Morday para el concierto de Ivana Orellana completamente gratuito este si vale la pena bueno todo lo que hacen ellos claro que si está muy bien lo único que que fastidia es que la gente no apoya ¿no? y eso es doloroso porque estos jóvenes hacen un trabajo arro y a eso se dedican se necesita hacer la promoción si claro que si déjate venir Kevin antes de un día antes del evento y nosotros aquí te te prestamos el micrófono para que tú lo hagas si te puedes traer a Ivana Orellana también sería bueno también ¿a quién? Ángela ah si la la reportera ¿no? también toca la guitarra para que canta para que cante un poquito y estar ahí también yo creo que también va a estar presente dígate tanto talento junto dice que ahí aquí van a estar ahí estaremos ahí estaremos gracias debido a que yo tengo muchas ganas de que triunfe que se reviva una vez más la Morday sí porque hace falta tengo unos recuerdos imborrables de cuando yo era un joven era un pilluelo un jovenzuelo que que me gustaba ir ahí era un agasajo ir ahí era el Hollywood de como lo es Hollywood ahí en Los Ángeles este era la Morley hágase cuenta entonces me gustaría mucho que se reviviera ahí y venía mucha gente del mismo Estados Unidos también artistas y actores renombrados de todo el mundo ahí podías ver a Tony yo ahí conocía a Tony Curtis Tony Curtis a la Elizabeth Taylor a la Isla de Elizabeth Warren bueno muchas artistas que nomás las podías ver en películas y ahí te das cuenta que son personas normales así como usted y como yo comunes y corrientes no y les fascinaba cruzar a la roca cruzar a la caverna a la caverna en ese entonces yo yo tengo un recuerdo que me dijo ese es Tony Curtis y a poco le digo es cierto y eso sí y a él bueno ¿qué horas traes? y en el anillo traía el reloj y en ese entonces imagínate y dije yo guau ¿sí? y ahí andaba ahí vamos pero ¿qué vamos a hacer? y luego me la decía la raza ¿no? el de acá es Tony Curtis y el otro es Oscar Humano pero el de la izquierda es Tony Curtis por si no lo sabía y el de acá es Oscar Humano había cierta similitud se confundían es que pues por si no sabías que aquel era Tony Curtis pero sí sabías que aquel y ya nos vamos ya vamos nos vamos vámonos ¿cuándo va a ser el evento este? dice que va a ser el próximo miércoles a las 6.30 de la tarde o sea de hoy en 8 de hoy en 8 hoy estamos miércoles la próxima semana el próximo miércoles a las 6.30 buena hora me gustaría estar presente pero ojalá que tenga el tiempo para ir ahí a mirar a observar tanto talento junto en una sola noche en una sola tarde increíble increíble señoras y señoras damas y caballeros nosotros pues no si tenemos notas y van a decir nosotros le hayan pura verbena pero las notas están muy gachas y eso fastidia también tantas malas noticias claro y tratamos de hacer el momento más ameno pero señoras y señoras damas y caballeros este arroz ya se coció nosotros nos despedimos con un hondo pesare aquí en el corazón el corazón debido a que pues nos vamos a ir para mí es un pero volveremos claro el día de mañana si el que no lo permite pero no se quedan desamparados porque se quedan con máximas going back después right time show y luego diego diez que programa moon tiene ¿no? ¿por qué no lo acompañas que 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 el programa entonces lo otro y luego viene el piloto automático ¿no? automático ¿no? oprimimos el piloto automático ¿qué pasó? ¿qué pasó? hasta mañana gracias y chao antes de que nos vayamos dice Iván Orellana que ahí estaremos en su radio el próximo martes pero solo si Óscar y Cris se avientan un palomazo con él ya pueda pasar ya dijo ya dijo ya pueda pasar nos vemos hasta el día de mañana si Dios lo permita bye dele un plus a su negocio